Bien, buenos días, buenos días a todos, buenos días a los que estáis aquí. Soy Arcadio Gutiérrez, director del club, tengo a Núria Álvarez, directora general de Indexea, y muchas gracias por estar aquí lunes por la mañana en esta presentación. También a los que estáis viéndonos a través del sistema, pues también, buenos días a todos vosotros. Ya sabéis que yo siempre digo que aprecio más a los que venís aquí, aunque sea por el tema de volver a recuperar todas esas tradicionales sitios de networking que es el club. Bueno, muchas gracias a Núria, que nos ha ayudado muchísimo, o que hemos hecho en conjunto, que nos ha ayudado muchísimo a hacer esta presentación, una presentación de cómo acelerar. Yo creo que se ha puesto la inteligencia artificial ahora en los periódicos comunes, en las noticias, en todos los lados. Yo creo que esto tiene un cambio sustancial desde que todo el mundo tecnológico y de todo el mundo ligado al CHGPT, que es lo que ahora se ha popularizado sustancialmente a través del tiempo, y que, bueno, pues los buscadores, todo el mundo ligado a las empresas tecnológicas tiene que ver en este tema. Yo creo que la mayoría de los que estáis aquí, aunque yo no os conozca mucho, porque esta es una disciplina que distintos socios de este club, pues está difuminada en diversos departamentos, en diversas áreas de eso, pues lo que es el club sabéis que esta es una de nuestras funciones principales, divulgar. Divulgar aquellas actuaciones en las áreas en las cuales pueden tener potencialidad, hacer más comprensible el mundo energético, el mundo que tiene, cómo funciona, cómo tiene que ver, las nuevas tecnologías. El club es un club, es un club. Va a ser un poco obvio decirlo, pero es un club al estilo británico, donde hay cualquiera que esté interesado en el tema del club, como pasaban los clubs del siglo XIX, de los sistemas ajones, pues puede apuntarse, ¿no? Y en este club, pues hay empresas, hay instituciones, hay instituciones públicas, hay privadas, hay asociaciones, la mayoría de las asociaciones están aquí, y hay también, digamos, socios individuales que tienen interés en el mundo energético y que van desde una persona jubilada de un área energética a una gasolinera en el sur de España, ¿no? O sea, que es evidente que nuestra idea es la idea de divulgar. Y uno de los temas principales es entrar en estos nuevos campos, es cierto que nos cuesta más que en los tradicionales, o sea, que nosotros aquí ahora os diré un poco lo que es el club, pues organizamos alrededor de 50 o 60 actos al año relacionados con estos, que van desde un libro de geopolítica y energía que presentamos en la sede del Sol el próximo miércoles, y que ya es el décimo aniversario que hacemos con el Instituto Español de Estudios Estratégicos, con el CECME y con varias acciones, y entre eso o los premios a los periodistas especializados en energía que damos el próximo día 17 y que llevamos pues el 35 aniversario, o sea, hemos dado 35 años que aquello que dura será por algo, ¿no? Por tanto, vamos desde este punto. O el propio cursos de formación que hacemos tradicionalmente, pues yo creo que el miércoles empezamos uno, que es la tercera o cuarta edición de tramitaciones, de cómo se tramitan los proyectos, qué pasos deben seguir junto con la administración, junto con la CNMC y junto también con las comunidades autónomas que tienen una parte muy importante dentro de esto. O sea, que el abanico en el cual estamos es todo aquello que contribuya a entender más este mundo energético. Respecto a inteligencia artificial, lo intentamos. Aquí Felipe Requejo, que está aquí en primera fila, nos ilustró sustancialmente, y algunos de los que estáis por aquí, con un curso que hemos hecho en el mes de abril, enfocado fundamentalmente al mundo de la inteligencia artificial y cómo se aplica actualmente y enfocado fundamentalmente a casos prácticos, que es un poco lo que hemos visto después de las evaluaciones hechos, que tiene un atractivo mayor para todos aquellos que quieran estar en esto. Esto que es evidente que es una tecnología de futuro que ya en su momento, pues bueno, algunos pinitos, los que somos más antiguos en el mundo de ingeniería, pues hicimos hace muchos años porque ha evolucionado otras cosas completamente diferentes o distintas sobre las bases de conocimiento de aquellas que estaban hechas fundamentalmente para mantenimiento, para ofertas en el campo de cuando empezó la liberalización del sistema eléctrico en el 97, o los temas de mantenimiento ya muchos años, predicciones de viento, cosas de estas han tenido tradicionalmente aplicación en la parte más de oil and gas, pues yo creo que Núria sabe incluso más casos más antiguos que yo en ese sentido, que se haya aplicado en exploración, lo he visto en algunas cosas de estas, pero yo que vengo más de este mundo energético-eléctrico, pues ya aplicábamos, pero yo creo que bajo unas bases diferentes que ahora se están planteando a lo que era. Es cierto que todo esto del gran boom mediático pues también llegará a su tema, como todo, y tendrá luego una consolidación importante en la forma de hacer de los procedimientos de eso. Y esta es un poco la idea de esta, de organizar esto con Indesia, que ya Núria, la directora, os contará lo que es y por dónde ha empezado, y todos aquellos otros que tengan interés en este campo, pues abiertos a hacer lo mismo. Como os vuelvo a decir, yo creo que el club está para eso, una de las funciones fundamentales sobre esta divulgación, las otras dos son la formación, que ya os, digamos, ha dado algunos ejemplos ejemplos del tipo de cursos que hacemos, de regulación, de tecnológicos en algunos casos, pero siempre aplicado a casos prácticos, y también, por otro lado, el ejemplo que os ponía de libros o publicaciones, etcétera, a lo largo del tiempo. Nada más animaros a que sigáis en contacto con el club. Nosotros vamos a seguir en estas cosas, siempre las cosas nuevas, aunque nos cuesten, nos metemos en ello, yo creo que hemos hecho el primer curso, me parece que luego repetirlo y orientarlo es más fácil, porque ya te va diciendo los propios participantes, que hubo, no sé, 40 o 50 personas, van orientándote hacia dónde creen que va yendo el conjunto de la tecnología, y por tanto seguiremos en este campo haciéndolo. Basado en todo esto, y lo que nos podáis ayudar, pues encantados de la vida. Yo le doy las gracias especialmente a Felipe, que fue, después de tiempo que estábamos dándole vueltas, el que nos orientó a hacerlo basado en casos que aplicasen a la parte más industrial, a la parte más de redes y mercados, a la parte, pero yo he visto otras nuevas áreas, por ejemplo, la parte transversal, la parte ligada a los call centers, o a todo este mundo que tiene unas posibilidades importantes, yo que me he dedicado al mundo tecnológico-industrial toda la vida, antes de venir a este oficio. Así que nada, muchas gracias a todos, le doy la palabra a Nuria Ábalos, directora general de Indesia, también lleva tiempo en esto, y que ya os va a presentar lo que le parezca. Y gracias a los que participáis luego en la mesa redonda, porque yo creo que esperamos enterarnos un poco más, los que estamos, algo más que de periódico, sobre estas posibilidades tan importantes es que habéis visto lo que llaman generativa, me parece que le llaman, y a generativa. Vale, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias a Arcadio. ¿Está dado ya? Sí, ¿no? Bueno, gracias a Arcadio, muchas gracias a ti y al Club España de la Energía por esa labor, ¿no? Que estáis haciendo de difusión de todos los temas energéticos y enhorabuena por el curso, ¿no? Que habéis hecho que ha salido, y ha salido, yo creo que ha sido un buen éxito, y además el enfoque práctico, yo creo que es un gran acierto. Os voy a contar un poco cómo, porque estoy aquí, ¿no? Porque es Indesia, ¿no? Y por qué estoy aquí con Arcadio, con el Club España de la Energía, y cuál es la idea, ¿no? Nosotros, ahora os contaré un poco que es Indesia, es una asociación sin ánimo de lucro, que está promovida por nueve grandes empresas españolas, luego vemos un poco quiénes son, quiénes son los logos, con la idea de acelerar el uso, impulsar el uso del dato de la inteligencia artificial en la industria española. Entonces, con ese objetivo y con ese propósito, vamos a lanzar sectoriales de energía de construcción, de bono naval, para tratar de identificar estos y acelerar el uso de estos datos por sectores de actividad. Entonces, cuando empezamos a lanzar el sector de energía, decimos, bueno, qué mejor partner o colaborador que el Club España de la Energía, que es un referente en este sentido y que está dentro de esa labor suya de difusión y de formación, pues yo creo que está también esto, impulsar este tipo de iniciativas que existen. Entonces, sin menos introducción, os voy a pasar un vídeo que os cuenta un poco en detalle qué es Indesia, que siempre es más interesante que yo misma. Así que funciona una voz, desde el vídeo. Sí, Sí, sí que funciona. En la primera, ahí, ahí, ahí. ¿Estáis? Sí. No nos hacemos una idea del potencial que tiene esta tecnología. Inicialmente, uno puede pensar que es una herramienta para las grandes organizaciones, pero yo lo veo también como una oportunidad para reducir la brecha en las pequeñas y las medianas empresas. Indesia es una asociación sin ánimo de lucro que lo que trata es de desplegar la inteligencia artificial a las empresas en general, pero con foco en las pymes de carácter industrial. Indesia ha resultado ser un gran catalizador para la aplicación de la inteligencia artificial y los datos en el sector industrial, llevando los proyectos e iniciativas al siguiente nivel. Nos ha proporcionado una cantidad de soluciones y de gestión de datos a problemas que nosotros conocíamos, pero que no estábamos en disposición de solucionar porque carecíamos del know-how y de la tecnología necesaria para ello. En un reto inicial hemos conseguido una solución. Para el área de negocio, bueno, pues va a ser un éxito, ¿no? Que le va a quitar de muchísimos problemas y además va a ahorrar la parte económica y tiempo. Animo a todo tipo de empresa que tenga un proyecto industrial a descubrir el potencial y el impacto que tienen la inteligencia artificial y los datos. Y sin duda, que sea de la mano de Indesia. Bueno, pues como veis, Indesia es una asociación sin alimbo de lucro. Está formado por estas, promovido por estas nuevas empresas, pero ya estamos en una fase de apertura a incorporación de nuevos socios. Y esto cuando empezamos hace un año, porque Indesia lleva un año solo constituida, un año, año y medio, siempre tuvimos ese foco, ¿no? Nueve empresas grandes que dicen, oye, ¿cómo de alguna manera podemos asociarnos para tratar de impulsar en nuestras empresas de cadena de valor el uso de los datos en la inteligencia artificial? Con la idea de que esto es un mejora para todos. O sea, en la medida que nuestras empresas de cadena de valor, nuestros proveedores, nuestros clientes, nuestros distribuidores, se suban al carro del dato de la inteligencia artificial, pues ahí todos mejoraremos y será mejor para todos, ¿no? Independientemente de que cada una de estas empresas tienen sus propios proyectos internos, ¿no? Y cuando nos sentamos a pensar cómo enfocar esto, ¿no? Es decir, cómo nos lanzamos al mercado, al sector industrial y qué retos tiene el sector industrial, ¿no? Para incorporarse, para empezar a utilizar el dato de la inteligencia artificial, ahí vimos que había tres principales, ¿no? Tres principales retos. Uno era el tema de los casos de uso, que muy bien ha sido, bueno, pues ha sido hecho en el curso de formación que ha hecho en el club, ¿no? Es decir, uno de los retos grandes que se encuentran las empresas es saber esto para qué. Para qué se puede aplicar, en qué casos, en qué casos aterrizados a lo suyo, no casos teóricos, ¿no? Sino en su propio negocio, para qué y qué valor les aporta el uso de la inteligencia artificial y los datos, ¿no? Ese es uno de los grandes retos, uno de los grandes, bueno, temas para poder empezar a trabajar en esto. El segundo gran reto consideramos que es las plataformas de datos. Otra de las grandes dificultades es que para poder construir modelos analíticos necesitas infraestructuras, necesitas plataformas de datos. Estas plataformas, estas infraestructuras, deben ser caras, inversiones caras, ya para grandes empresas, pues para pequeñas empresas mucho más. Y eso también queremos, bueno, lanzarlo e impulsarlo por parte de la asociación. Y el tercer gran reto, que todos conocéis, es el tema del talento y la capacitación, ¿no? O sea, ese es un tema claro que el mercado está muy necesitado de este tipo de perfiles y si ya las grandes empresas estamos teniendo dificultades, ¿no?, para capturar talento y todos tenemos planes de captar el talento especializado que hace falta en el negocio y de reconvertir a nuestro personal interno por las pequeñas empresas y medianas empresas, pues mucho más, ¿no? Mucho más dificultad de acceder a este talento, a este mercado y de conseguirlo, ¿no? Entonces, un poco con esos, con esta visión, ¿no?, de retos, nos hemos lanzado a construir estos productos y servicios que creemos que facilitan a las pymes, bueno, pues a empezar a adoptar estas tecnologías. Y esos son los productos que tenemos. Para solventar el reto que decíamos de casos de uso, hemos construido un catálogo de casos de uso, un catálogo de casos de uso que es, que, bueno, no es un PowerPoint, es decir, es un PowerPoint, pero no es. O sea, detrás de ese catálogo de casos de uso hay casos reales que las empresas promotoras han realizado, están en producción, en distinto grado de madurez, pero todos esos casos de usos que están en el catálogo han demostrado su valor, ¿vale? Y están casos en los que se ha invertido. Este catálogo es un poco un tesoro, ¿no? Porque es uno de los productos que más interesa, ¿no? Saber exactamente en qué estos catálogos tienen casos aplicados al sector energético, bueno, pues al igual que para catálogo, tiene otros casos de otro tipo de sectores, pero también tiene catálogo de casos aplicados al sector de la energía. No solamente hemos hecho un catálogo de consulta, ¿no? En el cual también podemos ayudar a identificar y a entender, sino que tenemos una metodología para acelerar el realizar pilotos o el realizar casos de uso. Y esta metodología va por realizar sesiones de ideación con nuestros socios y luego acompañarles a un posterior datatón en el cual en tres, cuatro días pueden desarrollar un pequeño piloto en el que INDESI hace de facilitador, hace de Tinder, ¿no? Entre el AMPIME y el proveedor tecnológico para que juntos construyan un piloto de inteligencia artificial, que es un poco el producto que estamos ofreciendo a los socios del club y a los socios de INDESI ahora mismo, ¿no? Es después de esta sesión que tendremos hoy, a todos aquellos que habéis participado en la sesión, os mandaremos una invitación para realizar conjuntamente una sesión de ideación y ayudaros a aquellos que estéis interesados a identificar un caso de uso aplicado a vuestro negocio y luego acompañaros también en la búsqueda, bueno, pues si tenéis datos o no tenéis datos, para hacer un datatón posterior que os permita tener un modelo, un piloto que demuestre ya que eso tiene valor para vuestro negocio. Y ese es el primer producto que estamos haciendo a través de la asociación. El segundo es la plataforma. Nosotros lo que tenemos en INDESI también es una plataforma de datos. Estos datatones se hacen en la plataforma que hemos construido y la plataforma también la hemos hecho en un tiempo récord porque nos han facilitado ciertos componentes los socios promotores, ¿no? Y entonces eso ayuda, ¿no? Porque esas plataformas tardan años en hacerse y tenemos ya esa plataforma que podemos compartir también con nuestros socios para facilitar el que la utilicen, ¿no? De una manera abierta para sus casos, ¿no? Para desarrollar esos pilotos. De cara a la capacitación y a la formación, lo que tenemos en... Lo que hemos trabajado es en un itinerario formativo, ¿no? Porque formación hay un montón. Hay un montón de formación buena y buenísima sobre datat, inteligencia artificial, pero hay mucha, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos hecho ahí humildemente es identificar aquellos cursos que conocemos. O sea, no tienen que ser todos ni los mejores, simplemente aquellos que nosotros conocemos y que hemos probado con nuestros equipos o con nuestros negocios internamente y los hemos agrupado y catalogado a los perfiles a los que va dirigido. Y, bueno, esperamos que sea una ayuda entre toda la maraña de cursos que hay, pues una ayuda a identificar aquellos que, insisto, que nosotros hemos hecho y que nos han parecido interesantes, ¿no? Y luego tenemos otras iniciativas ya más propias, ¿no? A lo mejor de asociaciones, ¿no? Que estas un poco son las primeras o un poco más atípicas, ¿no? Porque construir productos en asociaciones en el modo de lucro es un poco más novedoso, ¿no? Son la relación de publicaciones o tener un radar de financiación en el que ayude también a las firmes a entender cuál es la financiación pública que está asociada a este tipo de iniciativas o publicaciones en la que estamos compartiendo, por ejemplo, una guía de cómo compartirse una empresa data-driven, cómo ayudar, que hay que tener en cuenta, bueno, son otro tipo de productos que tenemos, ¿no? Y, bueno, tampoco me quería enrollar mucho más. Esto es un poco lo mismo de los productos que tenemos, los perfiles que hemos identificado, los catálogos de casos de uso, la plataforma y los retos que ya hemos identificado en los datatones. Y voy a terminar con un último vídeo en el que, bueno, hemos tratado de resumir el primer datatón de indiesia que hicimos en noviembre en el cual aceleramos a seis pymes, bueno, no eran pymes, eran pymes y grandes empresas también, que nos trajeron un reto y, como os he contado antes, les ayudamos con un proveedor tecnológico a desarrollar en tres días una solución que se llevaron, ¿no? Y de estas seis empresas, tres de ellas están desarrollando el producto, ¿no? Entonces eso, bueno, estamos curiosos porque es un poco no el objetivo, ¿no? El objetivo de la asociación es promover, impulsar que se use el dato, la inteligencia artificial, impulsar que las pequeñas y medias empresas que pueden tener más dificultades a través de indiesia podamos ayudar y, bueno, ahí tenéis un vídeo resumen del datatón y con esto termino. Indiesia es una asociación sin ánimo de lucro que quiere potenciar el uso de los datos y la inteligencia artificial en la industria española. Para eso hemos creado este primer datatón en el cual queremos acercar esta tecnología a las empresas a las cuales hemos pedido un reto que pueda ser solucionado con datos y con inteligencia artificial. Hemos buscado un partner tecnológico que le ayude a buscar una solución a este reto y hemos contado con la colaboración de nuestros socios que han facilitado y les han ayudado a buscar esta solución utilizando nuestra plataforma de indiesia. Para nosotros, para SK, que un cliente histórico como Repsol nos haya facilitado el venir a este datatón, la verdad es que nos ha facilitado el conocer a un socio, a un partner tecnológico como puede ser PiperLab que nos ha proporcionado una cantidad de soluciones y de gestión de datos a problemas que nosotros conocíamos pero que no estábamos en disposición de solucionar porque carecíamos del know-how y de la tecnología necesaria para ello. Por lo tanto, la experiencia ha sido plenamente satisfactoria y de hecho estamos alcanzando soluciones que estamos deseando ya implementar en nuestro sistema y modelo logístico. Desde el punto de vista del sector aeronáutico hemos visto que es muy positivo colaborar en este tipo de iniciativas. Está haciendo posible romper ciertas fronteras organizacionales para trabajar con diferentes equipos y bueno, en ese trabajo en equipo que para mí es muy importante, no solo estamos poniendo un número de personas a trabajar juntas. La clave del éxito de Indesia es favorecer que esas personas puedan tener confianza, se pueda tener un diálogo abierto y entre otras cosas, pues también la clave es centrarse no solo en el qué de la solución del reto en sí, sino también en el porqué, en el propósito de utilizar la inteligencia artificial como un vehículo para mejorar la industria y en definitiva nuestra sociedad y en concreto, bueno, pues la calidad en nuestro sector aeronáutico. Muy agradecidos de estar en este Datatón. Queríamos dar las gracias a Indesia por invitarnos. Estamos trabajando en este reto junto con Enagás y con Ferrovial. Para nosotros ha sido un éxito porque el reto inicial que teníamos que identificar a esas personas que son expertas y que analizan determinados problemas, no solo hemos hecho esa parte, sino que hemos detectado el fallo crítico que pueden llegar a tener, ¿no? O sea, de un reto inicial hemos conseguido una solución. Para el área de negocio, bueno, pues va a ser un éxito, ¿no? Porque le va a quitar de muchísimos problemas y además va a ahorrar la parte económica y tiempo. En este primer Datatón los participantes han podido hacer uso de la primera versión de la plataforma de Indesia. Tenían datasets muy heterogéneos tenían que aplicar técnicas de procesamiento masivo de datos y también han podido desarrollar modelos analíticos utilizando técnicas muy diferentes, incluyendo modelos de Machine Learning, Deep Learning, algoritmos genéticos, etc. En los desarrollos que han planteado los participantes utilizaban unas buenas prácticas en todo lo que es la parte de programación que va a permitir que las propuestas desarrolladas generen modelos que se puedan operar en entornos reales de forma sencilla. Ha sido una experiencia tremendamente gratificante y muy enriquecedora. Desde el minuto uno el equipo nos hemos repartido las tareas y hemos funcionado muy bien engranados todos. La verdad es que el resultado ha sido excelente y estamos muy contentos de haber resultado vencedores del reto. Recomendaría a todo el mundo que participara en este tipo de iniciativas porque son un catalizador estupendo para la aplicación de la inteligencia artificial a áreas de la industria donde muchas veces es un poco más complicado que llegue. Aquí en cuestión de tres días llegamos a soluciones y abrimos un abanico de posibilidades de líneas de trabajo futuras que al final tienen un impacto real en la industria y llevan a la industria española al siguiente nivel. Pues ya está. A lo que os animo a participar y ya por mi parte luego si queréis... Vamos a... Después de esta introducción vamos a darle paso a Luis que lo tenemos aquí. Luis Marencos hemos pensado que alguien nos diese una charla un poco de por dónde va el mundo en esto y esperemos que Luis que es... Voy a leerlo, ¿no? Lidera de la Estrategia Digital para la Industria de Energía de Microsoft. Luis, damos la palabra. Gracias. Gracias. Muy bien. ¿Dónde es Melquita? ¿Qué tal? Buenos días y oye, muchas gracias Arcadio y muchas gracias Felipe. Muchas gracias Indesia y Club de la Energía por invitarnos. Yo soy Luis Marencos y lo que quería hoy es... Bueno, pues yo decía antes bromeando servir un poco de telonero a la gente de verdad del sector que va a contar un poco lo que están haciendo pero quería daros un repaso un poco de qué está pasando a nivel inteligencia artificial y comentaros un poco dónde vemos esto en el ámbito de la energía. ¿No sé si podemos poner la presentación? ¿Tienes la presentación, por favor? Gracias. No lo tenemos. Vale. Aquí está. Bueno, yo quería empezar... Yo quería empezar con esta frase y esta es una frase del año 95 hace casi 30 años en un libro en The Robot Ahead y la descubrí el otro día leyendo unos papeles de Microsoft Research y la verdad cuando la leí pensé pues a lo mejor este día ya no está tan lejos, ¿no? y me acordé de una anécdota que me contaba el otro día un compañero y seguro que recordáis esa historia de Kasparov con Deep Blue esa partida de ajedrez entre una supercomputadora desarrollada por IBM y el campeón mundial de ajedrez por aquella época y aquí, allí la anécdota es que cuando terminó y sabéis que la máquina ganó ganó al campeón de ajedrez lo curioso es que Kasparov dijo algo así como que la máquina había jugado raro y probablemente la máquina jugó raro pero si habéis jugado con las máquinas ahora probablemente las máquinas ya ni jugan tan raro ni hablan tan raro y lo que ha ocurrido es que en los últimos años desde los años 50 cuando gente como Turing empezó a diseñar las primeras máquinas que se comportaban como humanos esto se ha acelerado en los años 90, 2000 con los primeros algoritmos que aprendían de datos el desarrollo de redes neuronales hasta donde estamos ahora que es básicamente la inteligencia general la inteligencia general o la inteligencia artificial generativa o los modelos fundacionales pues básicamente la historia de la inteligencia artificial ha sido una historia donde constantemente las máquinas han intentado llegar a la paridad a comportarse igual que el cerebro humano y se han ido quemando etapas y se han ido quemando etapas cada vez más rápido y esto como se ha traducido en el mundo de la energía y antes yo creo que Nuria contaba varios de los casos donde se ha aplicado y la importancia de que esos casos estén aplicados y luego vais a ver y aquí hay mucha mucha de la gente que tenemos aquí en la primera fila es gente que básicamente ha hecho que esto haya sucedido de verdad pero si pegamos un repaso probablemente la inteligencia artificial se ha utilizado inicialmente para modelos de predicción uso de series temporales para predicción de viento para predicción de de evolución de precios para predicción de demanda para previsión de caída de equipos y eso ha ido evolucionando hacia uso de imágenes para detección de anomalías para inspección de líneas para detectar si los la gente en los trabajos de campo lleva a los equipos de seguridad los modelos numéricos que se han utilizado tradicionalmente para el análisis de fluidos y la interpretación de datos sísmicos y por supuesto lo que ahora nos parecen modelos no tan sofisticados pero que lo eran para interpretación de lenguaje natural que se utilizaban en los call center y esto se ha evolucionado también hacia modelos más sofisticados pues temas como utilizar inteligencia artificial para predecir cuál es el impacto de un nuevo activo de generación a nivel medioambiental o optimizar el efecto sombra en sistemas de aerogeneradores o incluso sistemas autónomos y estoy viendo aquí a Nuria donde bueno pues hay equipos industriales y refinerías donde esa idea del sistema autónomo que busca el setting óptimo de un proceso industrial se está utilizando el problema y teniendo en cuenta que todos estos modelos han tenido un impacto muy positivo en la P&L de todas las compañías el problema es que en la mayoría de los casos todos estos casos tienen dos cosas en común una es que son modelos dedicados son modelos para resolver un problema muy concreto y lo segundo es que desde un punto de vista de su diseño su definición tienen cierta complejidad y han requerido normalmente pues la participación de científicos de datos y de gente experta para desarrollarlos y mientras estábamos en todo esto pues de repente aparece OpenAI y cuando aparece OpenAI pues todos empezamos a volver a mirar a la inteligencia artificial con otros ojos y tiene su sentido me imagino que habréis jugado un poquito con ChatGPT es la aplicación de consumo que más rápido ha llegado a un millón de usuarios para que tengáis una idea Netflix tardó como tres años y medio Facebook diez meses Spotify cinco Instagram dos y medio y ChatGPT llegó al millón de usuarios en cinco días cinco días imagino que todos tenéis una idea de qué es esto de OpenAI de dónde viene etcétera imagino que habréis estado jugando con ChatGPT que habréis hecho algunas imágenes para entretener a los niños con Dolly pero básicamente esto de OpenAI son grandes modelos entrenados con un volumen ingente de datos con supercomputadores y que en estos en particular se manejan muy bien el lenguaje y parece que hablan en realidad no es que hablen lo que hacen es hacer muy buenas predicciones vinculadas al lenguaje y eso hace que se puedan utilizar para muchos casos para resúmenes para generar texto para generar código para interpretar para generar imágenes pero hay otras cosas que no hacen tan bien y eso también es importante decirlo no son tan buenos en resolución de problemas matemáticos no se manejan bien en la ambigüedad pero pero lo que sí ha hecho es que que bueno pues todo esto lo que ha hecho es poner la inteligencia artificial de nuevo en lo que todo el mundo empieza a llamar la nueva era de la inteligencia artificial y me decían oye ha quedado un hype ha quedado un boost probablemente pero probablemente sea un punto de no retorno y yo no sé si os pasa a vosotros pero yo que llevo en este mundillo ya unos años gente que este tema lo pasaba o tenía poco interés ahora es muy habitual que me metan en conversaciones acaloradas sobre este tema y a modo de anécdota me gusta contar el otro día me ocurrió en el cole de los niños el cole de mi hijo pequeño estaba ahora con el tema de las profesiones y llegué allí y me dice la profesora que cuando voy a ir yo a contar mi profesión y bueno pues digo mira es que yo trabajo en Microsoft y tal tengo que pensar un poquito dejame un poquito de tiempo y pienso que vengo a contar a los chavales y entonces me dice oye pues te vienes y hablas de chat GPT y de inteligencia artificial y lo curioso y los que tengáis niños pequeños probablemente lo entenderéis es que toda esta sorpresa toda esta sensación de dejarnos alucinados de la inteligencia artificial generativa para ellos no es tanta y no es tanta porque para lo que nosotros es disruptivo que una máquina sea capaz de entendernos sea capaz de hablar sea capaz de generar contenido ellos lo asumen como una cosa absolutamente natural y esto lo que marca un poco es cuál es la expectativa de aquí en adelante y la expectativa de aquí adelante probablemente es que esta inteligencia artificial ya forme parte de las aplicaciones que empezamos a consumir y aquí me quería parar y me quería parar para comentar quizá lo que para mí son las dos grandes claves del momento en el que estamos y por qué pensamos que puede ser un momento de no retorno y son dos una es la democratización de la inteligencia artificial y la otra son los modelos los modelos fundacionales y qué son esos modelos fundacionales bueno pues esos modelos fundacionales básicamente es lo que nos está permitiendo o lo que está haciendo que miremos a la inteligencia artificial de otra manera los ejemplos que os contaba al principio son básicamente ejemplos donde los modelos resolvían una problemática concreta son los modelos tradicionales lo que viene ahora y lo que tenemos ahora es lo que hemos empezado a llamar modelos fundacionales o inteligencia artificial generativa o la inteligencia general y básicamente es un cambio de paradigma hacia modelos mucho más grandes entrenados con ingentes cantidades de datos a través de supercomputadores y que son capaces de resolver o que son capaces de ser aplicados en distintos tipos de casos de uso y eso básicamente supone muchas cosas pero una de las cosas que supone es facilitar la democratización de acceso a la inteligencia artificial y normalmente nosotros lo pensamos desde dos ángulos uno es el ángulo de cómo esos modelos muy sofisticados preentrenados se hacen disponibles para que como servicios como plataformas para que desarrolladores y científicos de datos puedan construir soluciones más complejas pero por otro lado cómo esto se incorpora en el día a día de las aplicaciones que utilizamos pues temas como que Teams me resuma una reunión a la que no me podía asustir o que yo hubiese pedido que esta presentación a PowerPoint dándole cuatro claves de prepárame una keynote de inteligencia artificial en la industria me la hubiese preparado y que le hubiese dicho que me preparase también un post para LinkedIn un pequeño resumen en un artículo pues eso está allá eso no va a tardar mucho en llegar y básicamente lo que hace es cambiar la manera en la que nos estamos relacionando con la inteligencia artificial y la verdad que desde Microsoft le hemos dado muchas vueltas a cómo esto va a ser en el futuro y nos gusta mucho esta idea del copiloto y os pongo un ejemplo yo creo que hasta ahora en la mayoría de los casos la relación humano-máquina ha sido básicamente donde las máquinas nos han dado datos con cierta inteligencia cierta sofisticación pero nos han dado datos y los humanos hemos hecho cosas con los datos el paradigma ahora es que las máquinas no van a reemplazar lo que hace el humano van a hacer algunas tareas pero lo que sí cambia de paradigma es que van a empezar a corazonar con los humanos a través del lenguaje natural el lenguaje natural va a ser el nuevo lenguaje de programación y esa manera de corazonar es la que va a permitir resolver problemas más complejos y podía hablaros horas del copiloto pero quizá esa idea de copiloto para que os quede en la cabeza tiene cuatro elementos básicamente el copiloto se interactúa con el lenguaje natural el copiloto utiliza todos esos modelos fundacionales de los que os hablaba antes y el copiloto no lo sabe todo pero puede expandir su conocimiento con entrenamiento con datos específicos con acceso a datos específicos o conectando con otro tipo de modelos o otro tipo de copilotos y no habrá un solo copiloto habrá muchos copilotos y habrá copilotos para distintos casos ya probablemente conozcáis hay un copiloto que se llama copiloto de github que es básicamente para generación de código hay un copiloto en bing que es para para búsqueda de internet y habrá muchos copilotos que aparezcan en la industria y aquí me quería parar un poco en la industria de energía y lo voy a hacer brevemente porque asumo que todos estáis bien versados en lo que está ocurriendo pero yo que llevo ya unos cuantos años en la intersección entre energía y digital probablemente sentamos que estamos un poco como en el epicentro de dos grandes transformaciones de esta época la transformación energética y esta nueva era de la inteligencia artificial y la agenda de descarbonización y la agenda de transición energética básicamente lo que está marcando es una serie de desafíos pues como tener que multiplicar por tres la capacidad de generación renovable en los próximos años además desacoplando la relación entre gigavatio y coste o la penetración de la movilidad eléctrica y la generación distribuida con récord tras récord de solar fotovoltaica que tiene implicaciones desde el punto de vista de redes de distribución pero también en los modelos de operación que tendrán que ser mucho más autónomos y mucho más automatizados o la necesidad de acelerar el desarrollo de nuevas tecnologías como hidrógeno verde como combustibles sintéticos como tecnologías de almacenamiento y captura de carbono para descarbonizar la industria o el consumidor que es mucho más activo y creemos que en este ecosistema probablemente la inteligencia artificial ofrezca soluciones a varios de los problemas y en concreto yo que tengo la suerte de dedicar bastante tiempo con compañías de la industria y últimamente a pensar mucho en cómo estos copilotos o cómo esta inteligencia artificial generativa puede ayudar a resolver alguno de los problemas pues quizá querría mencionar aquí como tres líneas grandes de actuación la primera es estos copilotos pueden utilizarse para tareas sencillas como búsqueda de documentación como análisis regulatorio como análisis de especificaciones técnicas incluso para generación de contenido para licitaciones para algunos contratos esa es una línea que muchos ya están explorando la segunda y es evidente es la manera en la que esto puede transformar cómo es la relación con los clientes la manera en la que las máquinas interpretan y hablan con los clientes toda la idea de los call centers de los servicios de atención de los asistentes esto lo va a acelerar y lo va a transformar y la tercera de lo que yo hablo mucho y me parece muy interesante es esa idea del copiloto en las tareas más de ingeniería en las tareas más del copiloto para el centro de control de distribución para el centro de control de renovables para el centro de control en una refinería en una planta petrolífera en medio del mar del norte esto cada vez va teniendo más forma y de hecho en Indesia ya estamos empezando a trabajar en esta idea del copiloto para el trabajador de campo ¿y qué viene? bueno pues lo que viene es más y mejor la inteligencia artificial generativa prácticamente acaba de empezar y si tenéis aquí aquí veis un detalle como en apenas seis meses pasamos de modelos como Turing entrenados con 17.000 millones de parámetros a GPT-3 entrenado con 175.000 millones y es que Megatron Turing que es otro modelo de los que hay por ahí ya está entrenándose seis meses después con 530.000 millones de parámetros básicamente estos modelos van a más y lo que esperamos es que la siguiente generación de inteligencia artificial generativa va a ser más sofisticada y va a traer nuevas capacidades y si lo ponemos todo esto junto en perspectiva y pensamos qué está pasando con una visión un poquito más de futuro probablemente haya tres cosas que yo señalaría la primera es va a haber más datos y el despliegue de 5G y el hecho de que estemos mandando más y más satélites al espacio va a hacer que haya muchos más datos disponibles para entrenar esos modelos cada vez más grandes el segundo es los modelos fundacionales la inteligencia artificial generativa que acaba de empezar va a desarrollarse a un ritmo que esa idea de las máquinas y los humanos corazonando cada vez va a ser una realidad más efectiva y el tercero es la expansión de la supercomputación y pensad que todo el desarrollo de la inteligencia artificial y donde estamos hasta ahora básicamente viene dado porque hay más datos disponibles y porque hay más capacidad o hay la capacidad y la tecnología de cómputo que antes no existía y esto con la llegada de quantum todavía se va a desarrollar aún más ¿qué es lo que estamos empezando a ver? bueno pues lo que estamos empezando a ver es que estos modelos fundacionales de inteligencia artificial general que sean aplican para interpretación de lenguaje para generación de imagen para generación de vídeo para generación de código se están empezando a utilizar para diseñar y predecir moléculas y esto es algo que por ejemplo estamos haciendo con el equipo de AI for Science donde básicamente en iniciativas como Graphromer donde estamos creando modelos que sirven las bases para el desarrollo de modelado molecular y conforme llegamos a eso lo que va a ocurrir es que esa idea de que nos sorprende tanto que son máquinas y modelos que son capaces de entender el lenguaje humano van a ser máquinas y modelos que empiezan a entender el lenguaje de la naturaleza y cuando eso ocurra y hay algunos ejemplos de esto lo que creemos que vamos a ganar es tiempo vamos a ganar tiempo la ciencia y en concreto en el sector energético donde tenemos bueno pues tenemos que quemar etapas mucho más rápido para desarrollar nuevas tecnologías de energías sostenibles ese tiempo nos va a permitir desarrollar los materiales que son necesarios mucho antes en generar la investigación vinculada a los procesos químicos en tiempos récord y en definitiva poder resolver algunos de los grandes problemas ganando tiempo la ciencia y esto pensamos que es lo que viene pero ya hay algunos ejemplos de que ya está aquí no sé si conocéis Johnson Mackey si no los conocéis es una multinacional británica es una de las líderes en el desarrollo de soluciones para tecnologías sostenibles por ejemplo estoy convencido que la mayoría de los coches que vosotros conducís el catalizador lo desarrolló en su día bueno pues ellos ahora están trabajando en el desarrollo de celdas de combustible para hidrógeno y hay muchas cosas que hay que hacer para eso avanzarlo hay un tema de química computacional pero hay otros temas vinculados a los materiales a buscar las materiales y aliaciones de materiales óptimas para poder reducir el coste comercial de este tipo de celdas pues con la tecnología que ya está disponible y este tipo de cosas que estamos empezando a hacer han conseguido reducir seis meses de investigación y de simulaciones a una semana cuando esto lo consigamos hacer a escala vamos a ir ganando tiempo al desarrollo de muchas de las tecnologías que necesitamos para lograr los objetivos climáticos que tiene el sector y no quería terminar sin hacer una pequeña reflexión a la parte más ética es decir todo esto es muy motivante pero no viene gratis igual que la inteligencia artificial se está utilizando y se puede utilizar para cosas buenas también hay quien la está utilizando para cosas no tan buenas y yo quería mencionar tres cosas que quizá incluso sirvan un poco para el debate posterior y es los que trabajamos en inteligencia artificial los que trabajamos en este mundillo creo que debemos hacerlo con responsabilidad y trabajar en base a unos principios en Microsoft hace ya tiempo que definimos ciertos principios y estamos siendo muy vocales pero además son los principios que marcan en ausencia de regulación las líneas y los guardarraíles para trabajar y digo en ausencia de regulación porque no podemos asumir que todas las organizaciones van voluntariamente a querer adoptar determinados principios de responsabilidad y ahí la regulación y en concreto la Unión Europea creo que está haciendo un muy buen trabajo en sentar las bases de un entorno regulatorio que sea favorable para todos y quizá la última reflexión tiene que ver con el empleo y con el futuro del trabajo igual que pasó con el telégrafo igual que pasó con la producción en serie igual que pasó con internet va a tener un impacto en la manera de trabajar y va a tener un impacto en puestos de trabajo y yo creo que ese es otro elemento de responsabilidad que tenemos sobre todo las tecnológicas en el ámbito de la capacitación y nada más yo simplemente quería cerrar un poco con esa idea de que nos ha tocado vivir una época en la que estamos entre medias de dos grandes transiciones la energética y la era de la inteligencia artificial y yo creo que lo que nos toca es poner la segunda al servicio de la primera y hacerlo con responsabilidad así que nada más y muchas gracias Si queréis preguntarle alguna cosa a Luis o bueno supongo que te quedarás por aquí si quieren preguntarte algo también me ha parecido muy bien esto que has planteado veremos veremos venga muy bien le vamos a dar la palabra a Felipe Requejo Buenos días a todos bueno vamos a dar a continuación después de la presentación tan tan retadora y bonita Cacho Cacho Luis la verdad que ha sido súper interesante lo único el tema de que yo lo de mundillo de la inteligencia artificial yo mundillo queda muy pequeñito esto ya es un tema muy 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 grande sea una disciplina una carrera en sí mismo la inteligencia artificial con muchísimas con muchísimas especialidades bueno aquí tengo el honor de poder conducir un panel para intentar aterrizar donde la inteligencia artificial y cuáles son los retos que la inteligencia artificial tiene el sector energético y para ello tengo conmigo los voy a nombrar de izquierda a derecha a Julia Julia Díaz que es Head of Data Science en Repsol Natalia Mayoral que es Chief Data and AI Officer en Aturgy me han mezclado el español con el inglés Patrick Sostomo Global Head of Innovation y responsable de los proyectos de inteligencia artificial en Iberdrola Gregorio Cuesta Chapter Leader de Data Cooperative Center en el área de retail en el mundo de ENEL a nivel global Pedro Manuel de Rosal Cima de Villa Director de Transformación de EDP Redes ¿Lo he dicho bien? Transformación digital digital de EDP Redes y por último Jesús Oliva que es Head of Data Sciences and AI of CEPSA ¿no? Entonces la idea del panel de hoy ¿no? es intentar ver cómo la inteligencia artificial puede acelerar el desarrollo del sector energético ¿no? y cómo se puede acelerar su implantación en el mismo y en el sector energético la verdad que pilla en un momento muy interesante ¿no? porque estamos ante un reto muy importante de descarbonización ¿no? teniendo en cuenta el trilema el trilema energético ¿no? de hacer una descarbonización que ayude a la sostenibilidad pero además que sea una descarbonización económicamente sostenible por la sociedad ¿no? y a su vez la tercera parte del trilema que además se acentúa muchísimo en los últimos en los últimos dos años ¿no? que es asegurándonos una seguridad de suministro todo esto es un tema muy muy complejo ¿no? y la inteligencia artificial puede jugar un papel muy importante en ayudar a conseguir estos objetivos ¿no? si analizamos un poquito la cadena de valor en el sector energético y ya antes Luis ha estado dando una una visión de esto pero si miramos la parte de generación eléctrica convencional generación eléctrica renovable pues la inteligencia artificial tiene muchísima aplicación en todo lo que son mejora de la producción de las de las plantas reducción de sus costes operativos y reducción de sus emisiones de CO2 con lo cual tiene un papel muy importante y aquí estaríamos hablando de inteligencia artificial del como lo has llamado como lo llama Luis inteligencia artificial tradicional ¿no? pero si vamos al mundo de las instalaciones industriales si vamos al mundo del del refino vamos al mundo del IMP vamos al mundo de las nuevas plantas de biometano de plantas de hidrógeno y demás pues la inteligencia artificial también juega un papel muy importante sobre todo en conseguir todos los objetivos de reducción de consumo energético y por tanto reducción también de las emisiones de CO2 ¿no? y aparte bueno pues descubrir optimizar todos los procesos los procesos químicos que se producen en esta en esta industria y mejorar muchísimo la eficiencia luego tiene un campo de actuación muy importante en todo lo que son el mundo de la descarbonización si vamos a la gestión de la energía a los mercados es un área donde siempre está trabajando la inteligencia artificial los modelos analíticos en el mundo de los mercados energéticos han funcionado desde hace muchísimos años pero si es cierto claro se van a desarrollar nuevos mercados mercados de flexibilidad con participación de muchísimos agentes incluso la participación de los prosumidores del consumidor dentro de esos mercados y eso va a traer una ingesta de datos muy 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 grande que también va a ayudar a facilitarlo el uso de la inteligencia artificial y si llegamos ya a que las propias plantas las propias máquinas puedan participar en esos mercados con la integración del tema de IoT pues el mundo da una oportunidad amplia de poder aplicarlo si vamos al mundo de las redes eléctricas tanto de gas como electricidad en las redes eléctricas la optimización de todos los costes es un factor un factor clave pero también la optimización de la planificación y de cómo desarrollar las redes para acometer todo esto e integrar una generación renovable muy volátil y no gestión y no gestión y no controlable de cuando va a producir y cuando no va a dejar de producir entonces todo eso ayuda y por último en el mundo del retail en el mundo de la comercialización obviamente todo lo que es la reducción de costes pero sobre todo ayudar a que el consumidor pueda participar en la gestión y en la consecución de los objetivos de eficiencia energética la inteligencia artificial va a poder hacer las cosas en ese concepto de copilot que estaba antes comentando Luis que difícilmente se puede hacer actualmente y este es un tema en el cual aporta muchísimo valor todo el despliegue de todo esto que estamos diciendo obviamente pues trae una complejidad muy importante para las compañías que están aquí representadas y eso es esa complejidad sobre la que queremos hablar y la que vamos a abrir el debate la complejidad la podemos citar en tres cuatro ámbitos principales un primer ámbito es cómo integrar la inteligencia artificial dentro de los objetivos de negocio es un tema complejo y cómo puede hacerlo de una forma muy rápido y muy eficiente hemos estado viviendo durante los últimos años modelos de de aplicación de inteligencia artificial en el sector energético basado principalmente en la identificación de casos de uso tener nuestro pipeline muy grande a partir de ahí lo vamos restringiendo en función de su habilidad y llegamos a todos esos modelos y creemos que ahora pues llegar a que la inteligencia artificial forme parte del negocio es un reto importante que las compañías tienen que hacer porque la transformación que puede realizarse es enorme y acelerar la implantación pues va a requerir de un approach mucho más top down que un approach bottom up que es el tradicional que hemos estado haciendo después hay un tema organizativo y de capacitación con qué tipo de organización y cómo se puede hacer que los empleados de la empresa participen de modo eficiente y efectivo en los programas de inteligencia artificial viéndolo como una oportunidad y no como una amenaza y cómo pueden poner todo su conocimiento de negocio en ese concepto de copilot que estaba comentando Luis para sacar el mayor beneficio para ellos y para la compañía en la aplicación de otros modelos y por último un reto que nos ha comentado Núria que es el reto tecnológico todo este todo esta implantación de la inteligencia artificial requiere de inversiones importantes inversiones que además tienen que ser sólidas la plataforma de datos es un concepto es un concepto complicado no solamente por el merecho de hacer la plataforma sino también por disponer de los datos y después todo el tema de los componentes que necesitas algoritmos y demás que necesitas para implantar todo esto es un tema complicado y hacerlo de un modo escalable y que después lo que se haga se pueda productivizar que es el reto siguiente a esos casos de uso y a esos pilotos que se están haciendo que realmente esto se productivice y esté funcionando en producción de un modo eficiente y para eso pues tengo aquí a mis compañeros y queremos hacer un panel interactivo abierto a que nos interrumpáis y hagáis una pregunta en el momento que creáis oportuno la idea es que entre ellos el panel sea bidámico y que abre les he prohibido que abre mucho tiempo o sea que a cada pregunta contesten de una forma ágil para que establezcamos una conversación y que podéis participar vosotros también y entonces la primera pregunta y paso de izquierda a derecha si no es una más vale es una pregunta genérica para todos y no más de cinco minutos por favor es es la siguiente ¿no? uno de los aspectos clave para conseguir la historia de la adopción de la IA en las compañías es tener a niada y formado parte de los planes estratégicos de las de las compañías no de las mismas entonces la idea que querría que sacáis aquí es en vuestras empresas ¿cómo estáis haciendo que la inteligencia artificial se embeba o colabore o se coordine con esos planes estratégicos que estáis implantando? si quieres Julia quieras tú ¿ahora? bueno de todas formas yo tengo buenas en primer lugar gracias por la presentación y gracias por dejarnos a resolver una parte de este panel ¿cómo lo estamos? ¿no se me oye? no ¿ahora? ¿mejor? ¿sí? ¿sí? ahora perfectamente mira que estaba yo gritando que tengo la voz entrenada vale perfecto pues ahora sí se me escucha ¿cómo lo estamos llevando a cabo? pues la verdad es que la inteligencia artificial forma parte de todas nuestras iniciativas y forma parte de nuestro plan estratégico está publicado en nuestras redes en nuestros en canales de LinkedIn etcétera que forma parte que nuestro nuestro CEO YoSuyo ni más también lo indica ¿no? que que esta es parte de nuestro día a día iniciamos un programa de digital en el 2017 en el que se han llevado a cabo ya más de 550 iniciativas finalizando lo que denominamos nuestra primera ola digital de las cuales más de 330 tienen una componente de inteligencia artificial componente de inteligencia artificial que que en la que la premisa es que nuestros negocios estén siempre implicados es decir la demanda tiene que ser una demanda real que proviene de parte de parte del usuario y por otra parte tiene que haber una balanza muy sostenible es decir podemos tener ideas maravillosas propuestas maravillosas pero tiene que la balanza entre el coste y el beneficio tiene que salir siempre positivo el retorno de la inversión que tenemos es de 800 millones de euros y y a partir de ahí pues es que hablamos de la parte menos sexy que es la parte económica pero la parte sexy es que vamos a ser una compañía con un compromiso de cero emisiones netas antes del 2050 y tenemos un montón de indicadores como reducción de toneladas de CO2 más de 800 millones o reducción en el tiempo de nuestra exploración o ofertas personalizadas para nuestros más de 8 millones de clientes para que hagan un consumo eficiente y lo más importante es que podemos ver todos estos indicadores aislados o podemos verlos como aparece aquí en el branding de este cuaderno conectándolos todos como está nuestra industria entonces bueno me has pedido ser muy breve he abierto muy breve hola buenos días muchas gracias por la oportunidad de participar en esta mesa pues en el caso de Naturgy pues ya lo habéis comentado tanto en la apertura Arcadio mencionaba como ahora Felipe son negocios determinados departamentos áreas de negocios donde la analítica avanzada y la inteligencia artificial se viene utilizando desde hace tiempo no es ninguna novedad que el área de trading de energía o producción de la demanda llevan tiempo trabajando con modelos analíticos pero es verdad que parecía hasta hace muy poco que el uso de la analítica estaba acotada a determinadas áreas de los negocios y sobre todo estaba reducida a determinadas personas con un perfil digamos avanzado técnicamente estaba poco extendido dentro de la organización si vemos como muy bien ha comentado Luis la evolución que ha tenido esta tecnología en los últimos años y sobre todo la irrupción de la inteligencia artificial generativa que nos va a permitir programar con lenguaje natural pues vemos que se despierta un interés general en todas las personas que hay curiosidad y que hay predisposición al uso y la adopción de la inteligencia artificial adicional adicionalmente la barrera de entrada pues también es mucho más accesible todo esto genera un caldo de cultivo que es muy propicio para que dentro de las organizaciones tengamos más fácil el impulso y la adopción de la inteligencia artificial nosotros en Naturgy queremos no focalizarnos en una única área de negocio sino que queremos que la inteligencia artificial se adopte y llegue a todas las áreas de negocio que tengan un caso de uso que implementar queremos impulsar y promover la inteligencia artificial como medida para ayudarnos a transformar los procesos y por supuesto porque entendemos que es una oportunidad para afrontar el reto de la transición energética y la sostenibilidad y para seguir dando respuesta a los retos como la eficiencia operativa entre otros y cada vez que hablamos de eficiencia operativa parece que estamos hablando de eficiencia de costes y no nos olvidemos que detrás de una eficiencia de costes hay un menor consumo de recursos indirectamente una contribución a la sostenibilidad y cómo lo hacemos o cómo estamos impulsando esta adopción de la inteligencia artificial en Naturgy pues apoyándonos y un poco también conociendo cómo es el modelo organizativo en Naturgy nosotros tenemos lo que llamamos un modelo federado en los negocios somos un área corporativa de data office y de áreas tecnológicas que tenemos un poco la función de acompañamiento y de guiar o de ser copilotos de las áreas de negocio y nosotros sentamos un poco las bases y ese marco de trabajo metodológico y tecnológico que facilite a las áreas de negocio esa adopción y ese desarrollo e industrialización que requiere la inteligencia artificial pero son los propios negocios los que ejecutan e implementan esos casos de uso alineados con sus planes estratégicos nosotros desde la unidad de datos corporativa sentamos ese marco de trabajo metodológico tecnológico que tiene que velar por unos estándares a nivel grupo y unas buenas prácticas y sin olvidarnos comentaba Luis también el tema de la ética y la responsabilidad en la aplicación sin olvidarnos también de tener un buen gobierno de la seguridad de la protección de la información y del control de costes entonces bueno pues ese es nuestro modelo de aproximación y de adopción bueno pues lo primero de todo agradecer al club por la invitación y también por qué no decirlo por habernos sentado a un grupo grande de energéticas que bueno algunos nos conocíamos pero otros no y yo creo que vamos a poder compartir grandes experiencias compartiros desde Iberdrola que estamos haciendo en inteligencia artificial y me viene muy bien cómo ha terminado Natalia para para enlazar a cómo lo estamos haciendo nosotros tenemos también un modelo centralizado yo estoy en descentralizado yo estoy también en el área corporativa y además de esa parte descentralizada me gustaría hacer hincapié en lo que nosotros llamamos el modelo abierto en cómo estamos trabajando y colaborando para desplegar todas estas herramientas de inteligencia artificial el título de la sesión habla de cómo acelerar el uso de la inteligencia artificial que es ahí todo un reto y yo le añadiría es cómo medimos muy importante qué estamos haciendo con esas herramientas de inteligencia artificial y esos despliegues por nosotros tenemos identificados desde hace muchos años muchas iniciativas sobre todo se han nombrado ahora en temas de predicción de la demanda de predicción de recurso eólico y creo que tenemos un gran reto y en general creo que es algo que nos afecta a todas las energéticas y en particular en Iberdrola estamos trabajando mucho también en mejorar la satisfacción de los clientes creo que hemos hecho mucho en operación y mantenimiento y en los clientes la inteligencia artificial nos puede dar también un gran potencial lo que hicimos hace un par de años fue identificar qué estábamos haciendo en todas las áreas cuando somos empresas grandes sabemos que eso no siempre es fácil y articular un consorcio somos 18 empresas 18 empresas españolas las que estamos trabajando en un proyecto que se denomina IA Fortes inteligencia artificial para la transición energética sostenible ahí lo dejo el reto que nos pusimos nos presentamos a una convocatoria de los fondos Next Generation EU del programa Misiones de Inteligencia Artificial y fuimos el consorcio elegido para la vertical de energía llevamos un año trabajando esas 18 empresas hay 3 centros tecnológicos 4 universidades y un montón de startups donde lo que estamos haciendo fundamentalmente es canalizar las iniciativas que teníamos dentro de Iberdrola las necesidades que teníamos con las oportunidades que nos están viniendo de fuera dos áreas fundamentales tiene el consorcio la primera de ellas es un laboratorio de tecnologías porque entendemos que todavía queda mucho por hacer mucho por aprender y la segunda parte que es en la que más me voy a focalizar tiene que ver con los casos de uso que es lo que a todos nos importa y lo que todos andamos buscando tenemos 60 casos de usos identificados en los que llevamos un año trabajando y nos quedan otros dos más en toda la cadena de valor Felipe ha hecho una revisión muy amplia de toda la cadena de valor del sector energético y yo me voy a centrar como ejemplo por comentar uno de ellos lo que estamos haciendo con los datos que tenemos en el área de redes en la distribución pues sois conscientes todos sabemos todos que España es un país referente en la digitalización de las redes de distribución y gracias a eso disponemos de un montón de datos nosotros hace un par de años creamos el Global Smart Grids Innovation Hub en la Rasquitu en nuestro centro de la Rasquitu en Bilbao de los que veo por aquí algunas caras que soy socios de ese centro donde en ese modelo de innovación abierta lo que decidimos es pues tenemos unos 90 colaboradores ahora empresas de todo tipo en este caso también internacionales donde ponemos a su disposición los datos por supuesto de una forma anonimizada lo que hemos llamado como Innovation Data Space donde tenemos nuestros datos de operación que los ponemos a disposición para ir de alguna forma solucionando y solventando pues los retos que tenemos a futuro en las redes eléctricas pues a mí hay un ejemplo muy concreto que siempre me gusta mencionar y es nosotros podemos gracias a la inteligencia artificial podemos cuando ha habido un fallo en el suministro podemos informar a nuestro cliente de cuál va a ser el tiempo estimado de reposición de ese servicio que bueno pues a un usuario doméstico o ya no ya si hablamos por ejemplo de un usuario industrial pues es algo que le puede venir muy bien gracias a toda esa información que tenemos nosotros de datos antiguos y bueno por no alargarme más pues eso compartiros este consorcio porque hacemos mucho hincapié en la colaboración en todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y el caso concreto del área de redes creo que también hay mucho potencial y vamos a poder acelerar la inteligencia artificial muchas gracias hola que tal buenos días a todos también como mis compañeras agradecer la oportunidad de precisamente de poder estar aquí y compartir con vosotros pues todo lo que estamos haciendo en Endesa y en general en el grupo en él voy a desarrollar mi carrera profesional en el mundo de retail ya que estoy muy cerca de los clientes de todos nosotros y bueno a mí me cuando la década pasada mi grupo decidió que el que la que el scope que tenía era precisamente el cambio de la de la forma de generar energía de la descarbonización de la energía me pareció un paso muy relevante a la hora precisamente de lograr reducir el impacto medioambiental que tenemos en nuestra compañía pero todavía me complace más decir que esta década es la década en la que estamos centrados en el cliente estamos centrados en el cliente y estamos centrados precisamente en hacer la vida más sencilla y en atender al cliente en todas sus necesidades buscando la electrificación de la sociedad esa electrificación de la sociedad bajo el punto de vista no se puede no se puede concebir sin la ayuda de la tecnología y en concreto la ayuda de la tecnología relacionada con la información o con la inteligencia artificial nosotros ¿qué estamos haciendo? ¿cómo estamos utilizando la inteligencia artificial? ¿no estamos dentro de nuestro plan de digitalización? pues prácticamente hemos dado yo creo pasos firmes por detrás mitad de la década pasada más o menos 2016 2017 y yo como soy especialista y trabajo siempre en el mundo retail pues voy a comentar los casos del mundo retail en el mundo retail tenemos una cantidad de datos muy grande en el grupo más de 65 millones de clientes más de 80 millones de puntos de suministro en Endesa 10 millones de clientes más de 12 millones de puntos de suministro y bueno pues tenemos que utilizar esos datos precisamente pues para extraer un valor sobre ellos un valor sobre ellos relacionado en la búsqueda en la búsqueda de eficiencia en la búsqueda de ahorros y sobre todo en la búsqueda de una fiabilidad a la hora de realizar las operaciones comerciales con nuestros clientes eso es un punto que nosotros estamos muy muy concienciados y obsesionados ¿no? de hecho cuando lanzamos el proyecto de lenguaje natural para atender a nuestros clientes a través de un sistema virtual con una integración con con la plataforma Wasson y con el líder del mercado el CRM el Safeforce dentro del proyecto hablamos de humanización es decir uno de nuestros objetivos era que la utilización de la inteligencia artificial no fuera un obstáculo para nuestra relación con nuestros clientes ¿vale? entonces bueno esos son un poco los puntos que estamos manejando por supuesto hemos hecho unos objetivos en las áreas que que hemos comentado las compañeras también utilizamos robots robots para lograr una eficiencia dentro de procesos comerciales para que trabajen en horarios en los que probablemente los humanos no trabajen y realmente para lograr una mayor eficiencia a la hora de prestar nuestro servicio a nuestros clientes ¿no? y bueno esto es un poco las líneas de trabajo y las líneas de de actuación que estamos haciendo dentro de Endesa y en general del grupo N ¿no? tenemos una 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 ventaja que nuestras organizaciones globales permiten tener una visibilidad muy grande de lo que se hace en todas las en todas las geografías y podemos precisamente aprender ¿no? de lo que se hace en Italia lo que se puede hacer en Rumanía o lo que podemos hacer en Brasil Argentina Perú Chile Colombia etc y eso nos permite capturar esas best practices para poderlas implementar en el resto del grupo ¿no? y sobre todo para dar un mejor servicio como digo a nuestros clientes ¿no? y esto es un poco por mi parte lo que comentamos muchas gracias Pedro sí primero voy a acercar el asco a la sardina que que se me oiga buenos días a todos un placer estar aquí y muchas gracias por invitarme a ver el enfoque desde EDP Redes España en cuanto a objetivos estratégicos somos parte de un grupo que es EDP que tiene dos objetivos a corto plazo muy claros en 2026 tenemos que dejar de emitir CO2 en cualquiera de las tecnologías de generación eso está clarísimo y en 2030 un poco antes que Cepsa ¿no? comentaba antes al principio o no o Repsol un poco antes que yo suyo ni más los objetivos que marca nosotros en 2030 tenemos que ser neutros en emisiones de carbón bueno lo tenemos más fácil que Repsol y que cualquier otra petrolera obviamente somos una empresa puramente de generación vamos de generación de distribución y de venta de energía eléctrica y dentro de esos objetivos ¿qué papel juega la inteligencia artificial? bueno yo estoy en la parte de redes y sobre todo voy a dar esa visión la inteligencia artificial es una pieza clave en ese puzzle ahora mismo quizás está en su parte inicial en su parte emergente pero pensar que las redes de distribución tenemos un desafío enorme que es canalizar toda la energía limpia que es lo que se exige para pues combatir de manera eficaz contra el cambio climático y por lo tanto las redes es donde digo yo donde se va a jugar el partido de verdad y donde hay que canalizar toda la energía que no solamente estamos hablando de industrias hablamos de pequeños consumidores sino de todas las necesidades la movilidad todo tiene que venir por ahí la calefacción en fin todo espero no disgustar a mis compañeros de otros de otro tipo de energías que ya están también participando en este juego y están introduciéndose en él porque indudablemente va a ser el futuro lógicamente con el permiso del hidrógeno verde que también va a jugar un papel muy importante entendemos que la industria por lo tanto las redes tenemos que ser ultra eficientes y más que eficientes que por supuesto siempre hay que serlo porque nuestros accionistas nos exigen algo que siempre hay que decirlo que es ser rentables y la eficiencia es clave lo tenemos que hacer de manera eficaz es decir tenemos que responder a esos retos de unas redes que van a canalizar toda la energía además una energía que va a ser cambiante no solamente en horas sino casi casi en minutos y por lo tanto las redes van a tener que estar ahí cumpliendo ese papel con la mayor eficacia posible comentaba Felipe un tema de flexibilidad la flexibilidad que siempre se entiende como flexibilidad de mercado antes de llegar a esa flexibilidad de mercado hay que tener una flexibilidad técnica de las redes de manera que las redes sean como un chicle es decir las redes se van a poder estirar, acortar en fin antes de acudir a los clientes para que cuando la red no sea capaz pues que el cliente sea el que aporte esa flexibilidad la inteligencia artificial está presente en todos los sitios pero sobre todo su papel más importante es en la parte superior es decir va a ser el cerebro de toda esa gestión técnica de la red ahora mismo la estamos utilizando en su base más embrionaria es decir las redes la cantidad de datos que estamos captando de ellos con las smart grids y con sensores que estamos implementando cada vez más pues es un es un volumen de datos ingente y un volumen de datos que muchos de ellos tienen que ser gestionados en tiempo real porque el tiempo real es como funciona la red la red funciona a la velocidad de la luz no necesitamos esa velocidad para esas gestiones de esos sensores pero si necesitamos en algunos casos segundos y en general minutos y eso los seres humanos no lo podemos hacer la inteligencia artificial está en todas esas fases los sensores que estamos montando muchos de ellos ya es a través de tratamiento de inteligente de imágenes muchos de ellos ¿por qué? porque los seres humanos utilizamos de los cinco sentidos que tenemos la vista es quizás el más importante a la hora de hacer mantenimiento a la hora de hacer ciertas actividades en el caso concreto de las redes pues estamos empezando a utilizar sensores basados en tratamiento de imágenes con inteligencia artificial y muchísimo más al final la inteligencia artificial va a estar arriba del todo va a ser el que procese toda esa información de todos esos sensores que ya va a estar en la base de inteligencia artificial pero también va a estar en la parte superior las redes se van a gestionar como un coche autónomo igual es decir los seres humanos no podemos gestionar las redes como se necesita en este desafío de transición energética y van a estar ahí igual que dentro de que ya existe esa tecnología pero dentro de poco ya no será es un tema de legislación veremos los coches autónomos nos sentaremos y nos pondremos ahí a hacer cualquier cosa y el coche nos llevará o no nos llevará vendrá solo en fin todo eso pues las redes igual las redes evolucionan evolucionaremos hacia una gestión absolutamente automatizada yo no sé si será un copiloto del piloto que será la persona que ahora mismo son las personas que están en los despachos pero sí que va a hacer la gestión porque es imposible que eso lo hagamos de manera eficiente y eficaz con personas se necesita inteligencia artificial pero a lo bruto o sea no estoy hablando de inteligencia generativa que también por supuesto tiene su papel en las redes de distribución pero sí inteligencia artificial para gestionar todo eso de manera como se merece como se necesita bueno lo primero dar las gracias por la invitación a esta mesa tan interesante en CEPSA el año pasado presentamos nuestra estrategia positive motion que tiene unos objetivos un poco más menos ambiciosos que los vuestros para el año 2030 reducir nuestras emisiones netas en un 55% con respecto a 2019 y alcanzar los 2050 siendo teniendo unas emisiones netas positivas y en todo ese proceso en el que nos hemos embarcado de transformación energética la digitalización y en particular la inteligencia artificial tiene un papel fundamental para eso este año hemos lanzado nuestro plan estratégico digital para los próximos cuatro años y lo hemos hecho como decía Felipe contando con los negocios trabajando con ellos tenemos muy claro que la estrategia digital tiene que estar supeditada a la estrategia de negocio que tiene que venir para ayudarles para resolver los problemas que tienen y de ese modo hemos trabajado con ellos en co-crear estas estrategias digitales para cada uno de los negocios identificar las líneas estratégicas y bajarlas a casos de uso particulares que tenemos ya en un roadmap a cuatro años en concreto bueno damos servicio trabajamos con todas las unidades de negocio con un foco muy importante en el mundo industrial en la optimización de nuestra cadena de suministro en tu en de la parte de exploración y producción hasta la distribución ahí tenemos un gran reto que es la transformación que están sufriendo nuestras nuestras antiguas refinerías en lo que serán los modernos energy parks donde hay una parte de casos de uso digamos más tradicionales ligados al mundo de IoT como el mantenimiento predictivo la optimización de estas plantas pero que también estamos planteando casos de uso a futuro en el diseño de nuevas plantas para el desarrollo del hidrógeno verde de biocombustibles estamos introduciendo ya y embebiendo la inteligencia artificial y el mundo del IoT para que aparezcan en ellas por diseño lo tengamos ya digamos sean plantas nativas digitales y que desde el momento cero empiecen a operar con estas tecnologías otro gran foco son nuestros clientes hace poco hemos lanzado nuestra nueva aplicación Cepsa Go y un nuevo plan de fidelización cada vez tenemos más información de nuestros clientes y cada vez la explotamos gracias a la inteligencia artificial para dar un servicio más personalizado y todo esto lo hacemos basándonos en dos patas fundamentales una de ellas es la sostenibilidad no solo queremos dar soluciones que ayuden a conseguir ese objetivo para 2050 sino que somos muy conscientes de que las soluciones que ponemos en marcha tienen también una huella en términos de emisiones cuando ponemos en producción un gran modelo de inteligencia artificial el entrenamiento de estos modelos tiene un determinado consumo y en ese sentido hemos lanzado un manifesto de buenas prácticas para la optimización de esos consumos y para la monitorización de ese consumo que puede tener un impacto importante y la otra gran parte son las personas creemos que es muy importante como decía antes también Gregorio humanizar la inteligencia artificial tener muy en cuenta a los usuarios finales trabajar mucho en la explicabilidad en el uso responsable como decía antes nuestro compañero Microsoft en el uso responsable de la inteligencia artificial para garantizar que bueno que conseguimos estos objetivos que nos hemos planteado pero los conseguimos de una forma responsable y realmente útil para todos muchas gracias Jesús no va a aceptar la pregunta yo he apuntado con una serie de mensajes clave que yo creo que habéis concedido todos por un lado el alineamiento con la estrategia del negocio de cualquier programa de transformación basado en el MIA habéis escuchado también el tema de monitorizar con KPIs que la inteligencia artificial esté relacionada con qué aportan a los KPIs de negocio como un aspecto importante esa relación un tercer punto un tercer mensaje que habéis lanzado para mí es el tema de la sponsorización como ha comentado Julio esto tiene que no salir de arriba tiene que ir responsabilizado desde el comité ejecutivo y con una implicación muy clara del negocio el negocio tiene que estar implicado en todo este programa de transformación de modo muy directa después habéis comentado también otro mensaje importante el llegar a todos los ámbitos de la empresa pensar que cualquier ámbito de la empresa es susceptible a aplicar un programa de transformación o conseguir los valores o los beneficios que la inteligencia artificial puede tener habéis coincidido todos también que hay muchísimas oportunidades es decir que las oportunidades existen en todas las áreas de la empresa y que hay muchísimas prácticamente incontables y conforme vaya evolucionando la tecnología pues aparecerán cada vez más habéis traído también el concepto de la persona ¿no? cómo involucrar a las personas en todos estos programas es un aspecto claro y ahora vamos a hacer un inciso en ese aspecto si nos importa a ver si podemos profundizar un poquito y después el tema de modelos abiertos yo creo que es un concepto muy interesante que tanto Beatriz como anteriormente Nuria habían planteado cómo conseguir modelos abiertos para facilitar la implantación de la inteligencia artificial en el sector que es un objetivo que se puede perseguir de todos ya tenemos los ordenadores de las plataformas y esto puede ayudar al desarrollo de esto viendo un poco otros mensajes a mí me gustaría pasar a una segunda pregunta y voy a hacerse alguna pero es abierto que participéis cualquiera en contestar y la primera pregunta pues te la haría a ti Jesús sin un poco concreto quizás sea un poco redundante pero ¿cuáles son los principales retos y factores clave de éxito que ves cuando vas a encontrar un programa de IA en tu compañero? Bueno yo creo que a veces tendemos a pensar que el reto es más un reto tecnológico que el reto es encontrar el algoritmo clave los parámetros que nos van a dar ese 0,1% más de precisión y sin embargo yo creo que la inteligencia artificial el aprendizaje automático son tecnologías ya bastante maduras aunque tienen mucho recorrido y en muchos de los problemas que nos planteamos la solución técnica está ahí y ha sido probada en otros casos se puede adaptar más o menos fácilmente creo que no sé ese es el problema yo creo que el principal problema y ligando un poco con lo que como terminaba mi primera pregunta es están las personas para empezar en conseguir implicar como decíamos los equipos de negocio y los equipos de ciencia de datos equipos técnicos al final son dos mundos muy distintos donde los lenguajes que se hablan son muy distintos y es necesario acercarlos y en ese sentido ponemos mucho foco en la capacitación tenemos una universidad interna por la que han pasado ya más de 1.400 empleados hemos lanzado la cuarta edición ahora para capacitarles en tecnologías digitales creo que es importante que cada vez estas tecnologías estén más cerca de la gente de negocio y las vías más cercanas hacemos mucho foco también en la usabilidad de nuestras soluciones en garantizar que lo que ponemos en producción finalmente se use parece que es algo que viene dado pero no siempre ocurre ponemos mucho foco en la explicabilidad en intentar dar bueno un sentido a lo que los algoritmos predicen a lo que los algoritmos sugieren para que la gente los vea más cercanos y tenga más confianza en ellos y por último como decía ponemos mucho foco también en la ética y en uso responsable de estas tecnologías para mí ese es el gran reto luego hay otros retos creo que los datos y su disponibilidad sigue siendo un reto llevamos mucho tiempo hablando de Big Data y de las grandes cantidades de petabytes que generamos pero a día de hoy seguimos encontrando silos seguimos encontrando problemas de acceso en parte a algunas fuentes de datos y en ese sentido en Cepsa lanzamos el año pasado una iniciativa de democratización del dato donde pretendemos dar acceso a todos los empleados de la compañía a cualquiera de los datos salvo pequeñas excepciones por distintos temas que todo el mundo pueda acceder a todos los datos de una forma sencilla y empezar a explotarlos y este año vamos a lanzar una iniciativa complementando esta para democratizar el uso de la inteligencia artificial a través de herramientas low code y que los empleados puedan empezar a explotar esos datos bueno hacer pequeños prototipos y pequeños modelos y en último lugar irando con lo que decía Beatriz me parece muy importante la medición del impacto que no siempre no siempre es fácil medir el ROI de estas soluciones y es algo que cada vez nos pide más la gente de negocio claro me sugieres que haga esto que tengo que poner esto en producción pero que voy a obtener a cambio y en muchos casos no es sencillo no es sencillo medir ese impacto es uno de los grandes retos muchas gracias Jesús entrando un poco en la parte de personas con meditación Beatriz estamos planteando que es lo más complicado Jesús ahora mismo que es el área más complicada y el tema de las personas y cómo educar en los programas a mí me gustaría entender desde el punto de vista vuestro cómo estáis más tangible qué problemas realmente estáis teniendo y qué soluciones le estáis dando para involucrar a las personas en los programas bueno pues yo creo que aquí a mí más que problemas siempre me gusta hablar de retos los retos el primero de ellos es la incorporación del nuevo talento cuando lo incorporamos desde fuera de la casa os he comentado todos competimos por unos perfiles muy similares ya no solo las empresas del sector energético sino en cualquiera o sea competimos con cualquier otra industria cómo somos capaces de atraer pues jóvenes que han salido de las principales universidades y no nos engañemos el sector energético quizás no sea de los más atractivos entonces pues cómo atraemos a esos perfiles bueno yo creo que es verdad que en ese proceso de transición energética que estamos los compromisos con la sostenibilidad con la electrificación yo sí que veo desde la parte de Iberdrola que siendo una empresa con un propósito de sostenibilidad de energías renovables hace que sí que estén interesados porque buscan cumplir con ese propósito pero yo sí que me gustaría hacer hincapié en la parte de las personas en las que ya formamos parte de la compañía que hemos entrado pues hace unos cuantos años programas que tienen que ver con el famoso tanto reskilling como el upskilling nosotros desde hace unos años desde el área de formación que hace muchísimos esfuerzos y dedicamos un montón de horas a formación las capacidades digitales se consideran independientemente del puesto de trabajo que tengamos se consideran de tanta importancia como las capacidades pues de trabajo en equipo de obtención de resultados entonces dentro de nuestro itinerario formativo todos los empleados independientemente del trabajo que hagamos tenemos esas competencias y un itinerario formativo que pues a unos cuantos kilómetros de aquí en nuestro campus de formación e innovación que está en San Agustín de Guadalix pues ahí nos formamos globalmente en esas capacidades y en particular los que por su trabajo pues sí que tienen una componente muchísimo más técnica ahí lo que estamos haciendo es hacer mucho mucha mucha formación in-house algunos másters pues por ejemplo en el área de gestión de la energía son referentes porque hacen unos micro másters pues de machine learning o de tecnologías muy concretas pero o sea por resumir somos muy conscientes de que hay que dedicar muchos recursos para la formación interna pues porque son nuevas capacidades pues que los que ya salimos de la universidad hace unos cuantos años pues no las tenemos entonces ¿cómo lo hacemos? pues formación en el puesto de trabajo formación fuera del puesto de trabajo importantísimo porque hay que enganchar a la gente en estas nuevas tecnologías más que ver la inteligencia artificial como un riesgo que me puede quitar mi puesto de trabajo no vamos a verlo lo comentaba Luis ¿no? cómo podemos nosotros mismos ser como copilotos y participar en el desarrollo de estas nuevas tecnologías entonces yo creo que ahí desde el área de personas pero en particular todas las áreas operativas de la compañía tenemos que transmitir siempre un mensaje positivo de por qué todos nos tenemos que subir al carro de la digitalización y al carro de la inteligencia artificial y por supuesto estar continuamente formándonos porque hacemos este el curso que que se ha hecho desde el Club de la Energía pues yo creo que es algo que es que casi se podría repetir todos los años porque va a haber muchas novedades en las que tenemos que estar continuamente al tanto muchas gracias Beatriz la idea del Club de la Energía creo que no es repetir una vez al año sino bastantes más veces como tres o cuatro por lo menos pero bueno todo se andará lo quiero añadir a lo que ha comentado a lo que ha comentado Jesús es que coincido totalmente con sus palabras o sea que los algoritmos están la tecnología está en cuanto a los retos desde mi perspectiva viendo el volumen de iniciativas en las que ya estamos aplicando inteligencia artificial tenemos un reto adicional me ha gustado un problema el reto que es seguir escalando o sea nosotros todas estas iniciativas más del 34% están en operación madura y además con una medición individual del coste y del impacto de forma auditada hasta el punto que esas 34% de iniciativas cuando el impacto no justifica el coste tenemos también procedimientos que en ciencia de datos lo de los procedimientos suena un poco mal porque se necesita ese arte de poder probar bueno pues tenemos esos procedimientos para decomisar los casos en producción porque han estado un tiempo su valor ha sido adecuado durante un tiempo pero han dejado de serlo entonces no tiene sentido el mantener acciones en la que el coste de impacto no es positivo luego a la hora de escalar y de ir más rápido que es el reto que tenemos porque en el resto coincido totalmente pues lo que también hacemos es creación de componentes internos hasta el punto de haber creado un producto dentro de la compañía que se denomina RAID Repsol Artificial Intelligent Products que tiene actualmente siete componentes para acciones relacionadas con optimización series temporales procesamiento de lenguaje natural computer vision temas de clasificación para que así que todos estos problemas cuando hacemos un caso hacemos un triaje y cuando apunta uno de estos componentes pues ya va más rápido porque podemos hacerlo reutilizando no solo la metodología sino también el componente software concreto y estamos orgullosos de este producto RAID que nos está permitiendo escalar porque además hemos obtenido una financiación del programa de Red.es una financiación importante con una inversión importante por parte de RedSol ronda los 5 millones de euros por parte de RedSol y 1.800.000 por parte de Red.es que nos permite seguir haciendo estos componentes serán 6 son 7 y no sé cuántos más serán la próxima vez que hable del producto luego nos permite seguir incorporando componentes siempre desde una perspectiva práctica es decir no hacemos componentes software porque sí sino cuando los negocios demandan estas necesidades y además se repite esta demanda pues lo paquetizamos en forma de componente y a partir de ese momento es reutilizado en todos los casos es decir en todos los negocios de una empresa multienergetica que no petrolera compañero que con presencia en toda la escala y somos famosos por el hidrógeno verde o no vamos a entrar en eso y hablaros en el caso bueno Felipe a ver sí claro que sí a ver con todo el cariño para mis colegas de las petroleras que no es una crítica que yo me pongo en vuestro lugar y lo tenéis muy difícil o sea pero vamos pero que lo estáis haciendo y que además sois parte fundamental de la ecuación vale o sea que y además sois imprescindibles es decir la ecuación del cambio climático como no os pongáis vosotros las pilas los primeros hay poco que hacer en ello estamos ya lo sé ya lo sé bueno yo quería también decir algo a ver yo yo soy aquí el menos experto de todo este panel vale por muchas razones a lo mejor soy el más viejo de todos y además porque soy ingeniero industrial eléctrico pero eso me da una perspectiva además que creo que aquí soy el único que la tiene de negocio es decir yo estoy en el negocio y soy de los que utiliza la inteligencia artificial precisamente para para el día a día o para solucionar problemas y hay una cosa que discrepo un poco la tecnología no está tan consolidada o tan madura como pensamos nosotros estamos utilizándola en diversos ámbitos y en algunos es maravillosa por ejemplo el tratamiento de textos la interpretación de mensajes en fin todo eso la verdad que parece que es maravillosa pero por ejemplo el reconocimiento de imágenes le queda mucho todavía sobre todo porque para entrenar bien un modelo hace falta miles de imágenes para eso tienes la inteligencia artificial que te genera imágenes sintéticas pero es un poco yo creo que un poco vicioso el tema porque no hay nada como una imagen real pero bueno en ese tema nosotros lo estamos haciendo y nos está costando la realidad es que a ver es una tecnología maravillosa pero no hay que dar por hecho que la tecnología ya soluciona todos los problemas nosotros lo estamos viviendo o sea que simplemente por aportar esa otra esa otra perspectiva muchas gracias Pedro vamos a pasar al siguiente ámbito de trabajo que sería la tecnología Natalia me gustaría que nos hicieras un poco ya he apuntado algo Julia y estaba apuntando algo también Pedro pero ¿qué marcos tecnológicos estáis desarrollando para los proyectos de IA? si estáis construyendo frameworks para los productos de IA centralizados o descentralizados esto está siendo un modelo federado dentro de Naturgy ¿qué retos os contáis para poner esos temas tecnológicos en marcha? y ha sido una pregunta de la audiencia que va relacionada con esto como habéis hablado de que las organizaciones tienen silos de información pues entiendo que esas plataformas tecnológicas tienen que ayudaros a quitar esos silos también como lo estáis aplicando a ver si puedes dar una respuesta a todo esto a ver pues nosotros desde Naturgy como comentaba hace ya tiempo que hay determinadas áreas de negocio trabajando con modelos analíticos ¿qué nos pasaba? pues que estas áreas de negocio más avanzadas demandaban ya un framework un marco de trabajo que les permitiera pues lo que comentaba Julia la productivización y el gobierno de estos modelos esto junto con la irrupción de la inteligencia artificial generativa que pues ha puesto todo boca arriba y que nos obliga también o nos despierta la necesidad de ordenarlo dentro de las organizaciones en la medida en la que hay que ver cómo utilizarlo y cómo implementarlo en los casos de uso dentro de la organización pues nos hace reflexionar y le hemos lanzado desde Naturgy lo que hemos llamado nuestra factoría que lo que pretende es definir ese framework de trabajo metodológico y tecnológico que aporte a los negocios las herramientas que necesitan para el desarrollo y la industrialización de estos modelos nosotros dentro de la inteligencia artificial ya lo comentabais también en las presentaciones iniciales tenemos la inteligencia artificial tradicional que son modelos analíticos desarrollados y entrenados para un propósito concreto pero luego también está la inteligencia artificial general o generativa que ya está entrenada con muchísimos volúmenes de datos que se consume como un servicio y que tiene otro ciclo de vida diferente dando respuesta a ambas realidades nuestra factoría tiene como objetivo fomentar el conocimiento dentro de la organización nosotros tenemos supongo bueno como ya habéis comentado y como entiendo que en todas las organizaciones un programa que llamamos Digital Academy que ya es la segunda edición este año mediante el cual pues todos los empleados de la organización cada uno en la medida en la que lo necesita pues pasa por programas formativos para para adquirir competencias y conocimientos en estas disciplinas aumentamos el conocimiento y las capacidades de esta tecnología queremos dinamizar la ideación a lo largo de toda la organización de la identificación de casos de uso donde sea viable aplicar esta tecnología porque habrá casos de uso donde tengamos que seguir aplicando tecnología tradicional esto no es ahora vamos a aplicar inteligencia artificial en todos los casos realizamos pruebas de concepto también fijando esos KPIs que nos van a permitir saber y eso es lo bueno que la inteligencia artificial ahora te permite en un breve espacio de tiempo en un muy corto espacio de tiempo valorar si un caso de uso es viable o no su escalado a nivel global en la organización económicamente y técnicamente y luego dotar de ese framework tecnológico que permita la industrialización de estos modelos y lo estamos haciendo basándonos en cuatro ejes principales el eje estratégico que lo que implica es que esos casos de uso estén alineados con los planes estratégicos de los negocios bajo el eje organizativo que donde vamos a definir esos roles que deben formar parte de las diferentes fases que tiene el ciclo de vida de los modelos analíticos el eje operativo apoyándonos también en una metodología MLOps que nos permita la automatización de los modelos y luego el eje tecnológico con estas plataformas y arquitecturas que nos permitan la industrialización nosotros en cuanto a plataformas de datos tenemos unas arquitecturas de referencia somos multicloud tenemos plataformas de referencia tanto en AWS como en Azure tenemos cada negocio cada vertical de negocio selecciona su su sabor dentro de la plataforma de datos pero luego a nivel de metodologías y de frameworks de trabajo buscamos un estándar y una práctica común un grupo y luego lo que estamos haciendo también que nos está resultando muy muy un resultado muy satisfactorio es que el despliegue de esta factoría lo estamos haciendo de la mano de casos de usos reales de negocio es decir todo lo que vamos diseñando e implementando lo vamos haciendo con un caso de uso real de manera que lo podemos testar y y hacer el fine tuning en en pleno desarrollo de manera que lo que lo que implantamos y consolidamos sabemos que es viable y y aplicable muchas gracias Natalia alguno queréis comentar a mí me gustaría una pregunta muy concreta ¿no? ventajas de una plataforma centralizada versus una descentralizada nosotros lo tenemos tenemos una plataforma centralizada por por estrategia ¿no? es nuestra plataforma de data analitis inteligencia artificial IoT vamos ampliando según demandas y la plataforma se denomina ARIA si tenemos un proceso de data governance o sea de gobierno del dato que está federado es decir que el responsable de los datos está en el propio negocio y es quien concede el permiso para el acceso o sea los datos no es que estén ahí y pues ya que accede cualquiera sino que no no los datos el propietario de la generación del dato efectivamente hay un procedimiento de ingesta dentro de la plataforma y luego hay un procedimiento de autorización a su uso para nosotros es importante por distintos motivos el centralizarlo nos conlleva a que siempre la fuente de la verdad es única si no hay como muchos hilos muchos procedimientos muchos enjuagues permitidme que diga para llegar al resultado final es también un tema de costes tener los datos centralizados para nosotros nos ha supuesto una reducción en el coste veracidad de los datos reducción de coste el uso el uso si está descentralizado pero con este gobierno del dato y para nosotros sí que supone ventajas hemos pasado por distintos esquemas y además es que teniendo esta plataforma lo que vamos haciendo es ampliarlo de forma que ponemos a disposición de los empleados con una plataforma de decisión intelligence on top de lo que ya tenemos en área realizamos nuestra plataforma de IOT sabiendo las características que tenemos de que tiene que estar en el edge en la última milla de nuestras estaciones de servicio por ejemplo de nuestras refinerías pues on top de las buenas prácticas que ya tenemos también centralizadas bueno para nosotros ha sido una cuestión estratégica técnica y económica nosotros igual nosotros en ENEL a nivel global lo que hemos trabajado mucho es en un gobierno de datos en tener un data model un modelo de datos que sea común para todas las geografías en el mundo de retail porque creo que es algo básico para precisamente que todo el mundo entienda lo mismo porque el problema que tenemos cuando tenemos pues muchas realidades en muchos países es que todo el mundo entienda lo mismo y sobre todo que haya alguien que vigile lo que está pasando en todos los países y que aplique las medicinas en cada uno de los países adecuadas eso lo hemos hecho soportando una tecnología de Amazon Web Services que precisamente me permite manejar la información me permite manejar el dato me permite por así decirlo ser la estructura base a partir de la cual poder desarrollar pues nuestros nuestros artilugios nuestros artefactos de inteligencia artificial con la inteligencia artificial sí que hay algunas cosas que están muy claras como nosotros hemos visto así en ENER como pueden ser los modelos proyectivos eso nosotros evolucionamos también un poco de Amazon pero por ejemplo en otro tipo de tecnologías como puede ser la identificación de imágenes nuestro propio lenguaje natural vemos que no hay un producto líder como puede ser yo que sé en el CRM pues tienes que irte con Seifor un mundo de las energéticas de facturación porque eso va a ser un sapiso otra vez esa medida pero aquí todavía vemos que hay mucha es un un área de negocio todavía muy incipiente que hay mucha inversión por parte de Microsoft y de Amazon de todas las grandes compañías Google etcétera y ahí nosotros por lo menos no nos casamos con nadie lo que sí que buscamos para cada caso de uso la mejor solución sobre todo soluciones que me permitan no solamente no solamente más casos de uso pero más casos de uso pero procuramos no casarnos igual que estamos muy casados con los proveedores que os he dicho antes de la milla del dato hacia arriba eso nos está costando identificar cuáles son los players principales en el mercado que nos permitan acompañarnos en una trayectoria a un medio plazo nosotros lo que estamos viendo en nuestra compañía muchas gracias voy a yo un poco mejor aclarar porque no sé si se ha quedado claro en la turía el gobierno del dato está centralizado es herramienta común para todo el grupo y centralizado esa única definición de los indicadores y de los datos lo que está descentralizado es lo que es el propio data lake o plataforma donde cada uno de los negocios ingestan los datos para su explotación y lo que sí que aportamos también de manera centralizada son esos frameworks marcos de trabajo y tecnología para la automatización y la industrialización o sea es un poco un modelo híbrido pero el gobierno del dato desde el principio fue una decisión y es una decisión que no se ha cuestionado en ningún momento entrando un poco en la parte de tecnologías que habéis hablado mucho de tecnologías de datos tecnologías cognitivas de imágenes de texto de lenguaje y demás vamos a hablar un poco de la generativa ¿qué casos veis en Iberdrola a corto medio plazo en la cual la IA generativa pudiera tener un rol importante de aplicabilidad? No, yo iba a compartir porque yo creo que hemos hablado del mundo de las redes y del mundo de los clientes pero pues hemos hablado poco de la operación y el mantenimiento yo creo que mucho relacionado con la predicción meteorológica tanto del viento como del sol son grandes retos que nos permitan esa transición energética que hablamos antes y hablaría también de la parte de operación y mantenimiento los gemelos digitales como gracias a los gemelos digitales y volviendo a la aceleración del uso de la inteligencia artificial y en particular a los retornos yo creo que ahí es un campo donde todavía tenemos mucho por hacer mucho por mejorar y poder optimizar cómo operamos y mantenemos un parque en nuestro caso nosotros como líderes en energía eólica imaginaos tenemos parques por todo el mundo pero los parques eólicos marinos los que están en el medio del mar ahí en el mar del norte o en el mar báltico pues poder adelantarnos a cualquier incidencia que vaya a haber comparando cómo se está comportando una turbina a cómo debería comportarse pues como os podéis imaginar para nosotros eso es crítico entonces ahí sí que estamos haciendo muchísimos esfuerzos con sensores de todo tipo la parte de visión artificial también tiene mucho que decir a futuro y creo que es uno de los grandes retos que tenemos el convertir esos gemelos digitales en lo más óptimos posible sobre todo pues y recalcando mucho lo que nos recalcan a todos en nuestras cuentas de resultados eficiencia y eficiencia y para la parte de operación y mantenimiento ya os digo sobre todo en zonas muy remotas en zonas aisladas donde pues en el caso de los parques que están en el medio del mar pues tener que mandar un barco con operarios a reparar pues si todo eso hemos podido prever que se va que se va a producir y lo hemos podido arreglar en un mantenimiento pues sí que va a tener un impacto muy muy claro en los resultados y bueno pues que es ya no estamos hablando hemos hablado mucho de casos de casos de uso y de pilotos que por supuesto estoy totalmente de acuerdo que hay que empezar con pilotos que tengan un tiempo reducido y unos recursos reducidos pero aquí en este caso estamos hablando ya en herramientas que están implantadas y que forman parte de nuestro día a día y de nuestra operación o sea que yo creo que ahí respondiendo a tu pregunta pues todo lo que tiene que ver con la operación y mantenimiento eso sí que va a tener un gran impacto ¿Algún más queréis apuntar a un tema de inteligencia generativa? Bueno, venga yo me arriesgo Nosotros estamos en ello es decir lo que hemos hecho ha sido primero preguntar a nuestros negocios entonces hemos tenido una serie de workshops con todos los negocios con una aceptación tremenda y con unas demandas muy concretas lo que estamos haciendo es orquestarlo para que así no tengamos ese formato de silos sino que podamos dar respuesta de forma cross a todos los negocios de la compañía es decir si una iniciativa nos puede servir para exploración y producción transformación industrial y economía circular o a la vez de comercial generación baja en carbono y la propia corporación que es el último negocio que tenemos pues mejor entonces lo que estamos viendo es cuáles de todos los detectados que son muchísimos pues nos van a servir para dar respuesta como decía de forma cross adicionalmente pues estamos viendo las bondades de esta nueva tecnología en tres ejes un primer eje que es el de los casos de uso como se estaba diciendo y si son multinegocio muchísimo mejor el segundo en la mejora de la experiencia del día a día de nuestros compañeros de toda la compañía de todos los empleados pues con todas las bondades de copilot etcétera y luego Repsol es también una empresa técnica tecnológica y técnica es decir en equipo pues seremos del orden de 77 personas solo ciencia de datos pero a partir de ahí os podéis imaginar el resto de los perfiles que forman parte de la compañía y que también son personas que hacen sus propios casos algoritmos etcétera entonces la generación del código pues esa curva de aprendizaje porque también nosotros estamos en distintos grados de madurez proporcionamos incorporamos talento joven proporcionamos formación no solo en la metodología de Repsol sino también pues en la codificación pues también a la hora de codificar haremos uso de las bondades de este copilot que decía antes Luis para ayudarnos a que la curva de aprendizaje sea menor añadido a esto o unido a nuestra Data School que es nuestra acción formativa de reskilling de todos los compañeros de la compañía en la que reciben también formación acerca de estas tecnologías pero además en un proyecto muy bonito en el que se genera un equipo multidisciplinar en el que aprenden a hacer un caso digital y ellos mismos luego son formadores de los compañeros es decir pasan a ser el produtón etcétera entonces los compañeros que aprenden van siendo los compañeros que enseñan o que evalúan porque hacemos luego una descensa de estas formaciones y bueno pues hay un tribunal en el que forma parte un compañero bueno pues trabajaremos en esos ejes y los uniremos a nuestra formación a nuestro proceso de reskilling muchas gracias Julián yo en nuestro caso igual estamos empezando con todos los temas de inteligencia generativa dentro de nuestra factoría ya tenemos convocadas las primeras sesiones de ideación con las unidades de negocio para levantar casos de uso lo que pretendemos que sea una dinámica continua y lo que sí que estamos haciendo desde el área corporativa hemos identificado un caso de uso que es de aplicación a todo el grupo bueno que os lo cuento porque arrancamos ahora precisamente hoy el nuevo SAP corporativo para 42 de las sociedades del grupo y claro esto es un cambio en los procesos en la operativa que aplica a todos los empleados pues las sesiones de gestión del cambio y formación se han estado haciendo pues como habituamos a hacer formaciones por Teams guías y manuales de usuario tutoriales y bueno lo que se nos ocurrió es oye esas guías de usuario esos manuales vamos a tenerlos en un repositorio vamos a enchufar la capacidad de chat de PT para para que ayude en el día a día a los empleados haciendo una pregunta directa al lenguaje natural oye como puedo acceder al nuevo SAP y no solo te responde con el texto que encuentra indexando de los diferentes documentos sino que te dirige al documento y página exacta en el que puedes encontrar más detalles sobre entonces bueno no está todavía hemos hecho lo estamos ahora probando a nivel muy reducido y si todo va bien en una semana lo abriremos a toda la compañía y esto lo hemos hecho en dos semanas va a estar hecho o sea es un caso con un impacto bastante importante con de aportación de valor para para todos los empleados y que se ha hecho en un tiempo bastante rápido oye yo quería cerrar nos quedan diez minutos o menos un último ámbito de trabajo que nos podéis contestar el tema de los riesgos asociados a la implementación de la inteligencia artificial es un tema que está ahí les comentaba Luis que la la Unión Europea está haciendo un esfuerzo en ese ámbito pero mi opinión los esfuerzos de regulación siempre van muy lentos y esto va rapidísimo y la regulación europea pues irá a la velocidad que vaya y la inteligencia artificial da una velocidad enorme ya habéis producido las declaraciones de la gente diciendo que a ver cómo se controla esto y demás ¿qué riesgos estáis manejando en vuestras compañías y cómo los estáis intentando gestionar? bien no sé Pedro ¿qué tienes tú? venga empiezo yo a ver riesgos ahora mismo pues a lo mejor por inconscientes o eso pues lo que estamos es explorando todas estas tecnologías a todo lo que den yo llevo 33 años en este sector y mi experiencia me dice que los cambios tecnológicos que están ocurriendo ahora que estoy viendo los últimos 3 años equivalen a los de los últimos 30 con lo cual quiere decir y esto es una opinión mía que dentro de un año o dos años vamos hasta ahora ha avanzado muchísimo sobre todo el uso por parte de los negocios ¿no? de las empresas de la tecnología nos vamos a tirar de cabeza allí obviamente las empresas tenemos unas organizaciones que velan por temas de ciberseguridad temas de ética etcétera y si no hay una regulación externa internamente lógicamente cada una de las empresas aplicará su mejor criterio ¿qué riesgos hay? yo creo que todos o sea yo creo que la inteligencia artificial antes lo comentaba de broma pero lo voy a decir aquí cuando tenía 19 años vi una película que se llamaba Terminator y yo creo que estamos ahora mucho más cerca de esa realidad dentro de pocos años y no lo digo yo lo dicen los expertos que están creando toda esta tecnología ¿vale? pero lo que está claro es que las empresas vamos a hacer uso de esa tecnología al límite o sea todo lo que eso de acelerar el uso de cualquier cosa es si tiene valor nos vamos a tirar a por ello vamos por supuesto no de cualquier manera ya digo que para si no hay una regulación externa la implementaremos nosotros pero riesgos pues no lo sé pero lógicamente esa tecnología vamos en boca de los que la están diseñando puede ser peligrosísima a futuro espero no haber sido muy apocalíptico me tocaba a mí la habían asignado porque la semana pasada estuve en Bruselas en la comisión escuchando y la semana anterior estuve en Ametik escuchando al gobierno de España la semana pasada en Bruselas entonces me habían dicho esa te toca o sea que se estaba preparado era un poco era un poco así yo crecido con lo que ha dicho Luis o sea yo creo que se está haciendo por parte de la regulación un esfuerzo y un buen trabajo además es que coincido también con el mensaje de nuestra Secretaria de Estado para la Digitalización de San Martín que no partimos de la nada sino que en España ya estábamos llevando a cabo pues un proceso de interrupción nos podemos ver muchas publicaciones que hay en la página web de nuestro gobierno y también coincido con lo que acaba de decir el compañero de EDP en que si no hay de momento un marco interrupulatorio pues las empresas lo vamos a llevar a cabo porque no partimos de la nada es decir partimos ya de controles relacionados con CIDER partimos del reglamento que no hemos tenido que aplicar todas las eléctricas porque se nos pasó las multas o sea que nos pasó por unas auditorías muy fuertes ¿no? para llevar a cabo un uso adecuado de los datos luego tenemos un montón de controles de seguridad de auditoría etcétera que es nuestro punto de partida ya de las publicaciones que hay que todavía no están totalmente aceptadas porque viene el último periodo de negociación en la Unión Europea ahora que nuestro país va a prescribir la Unión Europea es cuando ya se va a finalizar se va a hacer público y entonces vamos a empezar a actuar con todo lo que nos falte ¿vale? dentro de lo que nos falte pues veremos habrá Samboc uno europeo otro español en el que bueno pues nos ayudarán a saber qué nos falta empresas de de nuestro volumen y de nuestra madurez pues tenemos ya mucho otras empresas que estén empezando pues les vendrá de será de mucha ayuda ¿no? este Samboc y lo que sí podemos ya empezar a leer son los riesgos los niveles de riesgo entonces dentro de la ley pues habré dicho que hay un riesgo mínimo que hay una una pirámide así ¿no? y hay un riesgo mínimo un riesgo limitado un riesgo alto y un riesgo inacistable y en función de este riesgo pues tendremos una serie de acciones que llevar a cabo pues las que sean de riesgo mínimo sin obligaciones ¿no? más que las que ya estamos llevando a cabo muy rigurosas de ciber, protección de datos auditoría, etcétera las que sean de riesgo limitado como son los chatbots pues ya desde mayo del año pasado sabemos que tenemos que evitar que están interactuando con una máquina ¿no? y eso ya nos adaptamos de una forma muy natural ¿no? todos nuestros chatbots que todos tenemos que todos tenemos ¿no? no sé si sea mal pues avisan que están interactuando con una máquina que es lo que significa la ley luego los que tienen más que ver con imágenes ¿no? por ejemplo por resumir así dejar un titular pues tienen que requieren conformidad y luego los que tienen un riesgo inaceptable pues están prohibidos entiendo que ninguno de nosotros vamos a tener un castro de lucro de un riesgo inaceptable porque tienen que tener pues son desastres llamadas al desorden general, etcétera que aquí no con nosotros no estamos para otras acciones ¿no? entonces creo que creo eso ya es una pregunta personal que las empresas que tenemos muchas iniciativas que ya tenemos procedimientos a militares a militares bueno pues nos va a costar menos adaptarnos a lo que se publica en los próximos meses y lo que sí podemos anticiparnos y eso es también lo que nos decían en la Unión Europea y nosotros ya lo estamos haciendo es a todos los procedimientos relacionados con el derecho responsable de la inteligencia artificial y eso ha puesto ahí una diapositiva muy interesante me ha gustado mucho nosotros lo estamos llevando a cabo y los siguientes son un triaje imaginemos ahora el trabajo que nosotros ya estamos llevando a cabo de más de 330 iniciativas pues hay que hacer el triaje para saber en qué punto de esta pirámide se encuentra y con esto la auditoría los elementos de tier que ya tengamos por ciber, etcétera pues estaremos mucho más preparados a los que en los siguientes meses ahora que nuestro gobierno insisto va a presidir en la Unión Europea por términos de clínica mi resumen de estos dos días solamente por complementar una línea a todo lo que decía Julia que estoy muy de acuerdo yo creo que hemos venido aquí representantes de las áreas técnicas pero en mi caso particular y seguro que en todos los vuestros las áreas legales las áreas jurídicas de esta empresa o sea nosotros no trabajamos solos por supuesto las grandes empresas que estamos sometidos a mucha auditoría interna externa cumplimiento requisitos legales forman parte de todos estos proyectos se han tenido que formar también iniciativas que no conocían y en nuestro caso pues la relación con ellos es diaria o sea no empezamos nada sin que exista un acuerdo donde se regulen todos los datos y muchas veces somos nosotros internamente yo creo más restrictivos que cuando de fuera no te piden algo pues somos nosotros internamente yo creo más papistas que el Papa por esa responsabilidad y esa exposición que ya tenemos o sea que yo creo que ahí en esa parte de los equipos multidisciplinares pues el área legal tiene también mucho que colaborar con nosotros porque efectivamente pues aunque la tecnología esté disponible si luego tú es un servicio que no vas a poder ofrecer a tus clientes o ni siquiera aplicar internamente pues apaga y vamos o sea que los riesgos existen si controlados pues también es un poco la respuesta que tienen los países de la Unión Europea a este problema por ejemplo nosotros ya sabes que en materia italiana no podemos acceder a echar el TGP porque la legislación italiana ha dicho que que no se puede acceder porque viola viola precisamente tu integridad personal viola tus datos personales porque haces que aprenda la máquina a partir de lo que tú sabes entonces lo digo porque aquí en España no hay nada de esto pero en Italia la señora Meloni lo que ha hecho es precisamente cortar el acceso al menos a todos los empleados de todas las empresas italianas es decir a la espera de la regulación la respuesta que los estados es diferente y en el caso de Italia pues eso es lo que ha pasado Sí en ese caso yo vuelvo a la diapositiva de Luis hay una diferencia entre utilizar OpenAI y los servicios cognitivos de Azura entonces lo que nosotros hemos trasladado a toda la compañía no desde Ciencia de Datos o sea hablo en nombre de Repsol no de mi rol únicamente son cómo los empleados de la empresa deben hacer uso si están utilizando OpenAI pues con su cuenta personal nunca con información de la empresa para títulos o sea se ha dado una serie de pautas de qué se debe y qué no se debe y luego a la hora de desarrollar en los ejes que estaba comentando pues desde los servicios de Azure de OpenAI y entonces están regulados o sea yo creo que les cuenta Luis mucho mejor que yo pero están regulados no compartes la propiedad intelectual no compartes tus documentos es un poco la pauta que se está siguiendo desde Repsoft oye pues ya nos estamos pasando de la hora si quieren haceros alguna preguntas que tengáis de la audiencia tanto presencial como digital pues venga vale soy Alicia Carrasco soy CEO de Olivo Energy una consultoría de transición energética y también soy la directora ejecutiva de Entra la asociación de flexibilidad y agregación de la demanda en España entonces me preguntará un poco desde el punto de vista de toda la regulación que nos viene por parte de la potencial reforma bueno la reforma de mercado eléctrico según vaya la reforma final que se apruebe va a poner sobre la mesa gran cantidad de casos de usos de necesidad de inteligencia artificial entonces mi pregunta es un poco para todos si os planteáis estas nuevas necesidades que tienen que cumplir y tienen que dotar la inteligencia artificial para de alguna manera con toda la propuesta de transición energética y de reforma que viene por parte de Europa y por España gracias como veis vos pregunta el que hay de lo de ella más o menos la flexibilidad de la demanda a ver yo por la parte de las redes vale el tema de la flexibilidad como dije yo creo que hasta lo mencioné antes cuando hablé es un tema clave en esta transición energética y hay dos conceptos como trasladaba antes hay un concepto de flexibilidad técnica es decir tenemos que hacer que las redes por sí solas sean capaces de asumir toda esa digamos necesidad esa generación distribuida esos consumos flexibles todo eso al límite técnico de las redes vale eso es un planteamiento de partida pero por mucho que hagamos siempre va a haber momentos que digamos la red no va a poder soportar alguno de los escenarios y antes de entrar digamos en otra solución más convencional no decir oye pues voy a ampliar estas redes pues entran los mercados de flexibilidad de mercado como yo llamo para diferenciar claramente esos mercados de flexibilidad bueno de mercado no porque sería redundante pues está claro que necesitan bueno y la técnica también es decir tanto la flexibilidad técnica como la de mercado necesitan una inteligencia por detrás que sea capaz de gestionar eso en tiempo próximo al real porque ahí no puedes decidir con horas ahí tienes que decidir en minutos si tienes una contingencia en la red porque tienes un problema de tensión en un punto determinado porque tienes un exceso de generación pues tendrás que tomar una decisión o bien cortar ese exceso de generación o reducirlo o bien aumentar la demanda en esa zona con dispositivos inteligentes que te permitan absorber ese exceso de energía que se está generando y por lo tanto bajar la tensión y eso no lo puedes hacer en horas tampoco hace falta segundos pero si necesitas un tiempo próximo a los minutos lógicamente esa toma de decisiones tiene que tener por detrás una inteligencia que naturalmente va a ser evaluada e implementada a medida que todo eso vayamos avanzando es verdad que ahora estamos en el principio porque por lo menos aquí en España los ambos regulatorios para aplicar la tecnología vamos para aplicar soluciones a la flexibilidad de mercado todavía no han sido publicados es inminente parece ser vale pero todavía no han sido publicados entonces bueno si vamos a utilizar la tecnología por supuesto porque yo creo que es la única solución realmente eficiente y eficaz a ese reto tan enorme que ya tenemos y que cada vez va a ser mayor en las redes pues yo por complementar con un ejemplo que puedes consultar porque es público estamos en un consorcio europeo que se llama Biflex que trata precisamente de esto de flexibilizar las redes de distribución y desde el punto de vista de mercado pues por supuesto que también ¿Alguna pregunta más? Oye pues si si no hay más preguntas damos por por clausurada la jornada os pido por favor un aplauso para todos los panelistas Gracias Bien Pues nada muchísimas gracias a todos gracias a José Panel a Felipe los que están aquí Nuria que nos ha empujado a esto Luis que a mí me ha servido mucho esa definición entre lo antiguo y lo moderno lo antiguo resolvía problemas concretos o orientábamos a esto y esto es como más general yo creo que es la gran diferencia y yo creo que será haremos muchos más de estas cosas está empezando desde Pedro y yo creo que tendremos más sesiones sobre esto aquí y en todos los áticos así que buenos días a todos y encantado que habías estado ahí conmigo